Y a mí me encanta todo eso, me encanta, me aloja, me fascina Porque yo también estoy en ese chisme, me encanta el chisme Quítame la conmí, el aire, el agua, pero nunca el chisme A ver, a ver, a ver, a ver, bueno día ¡Oh, bueno día, 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 bueno día ¡Domast y caballeritos en los cuatro rincones de Perú! ¡Esta tierra hermosa, bellísima ya va, Perú, mi patria! ¡Está bonito para hacerlo, para formar y para montarla aquí en el show número uno de la FM! ¡Esto es el show a figas, no te estás equivocando, ¡el show de Carloncho! Y una sarta de locos, alala, Dios mío, encabezados lógicamente por tu Carlonchito Que es el personaje, digamos, más elocuente, más, en palabras de mi tía Bartola Este chico es dicharache, saderoso mi amor ¡Qué lindo, Dios mío! Saludos para la tía Bartola Saludos para todo el mundo, muy buenos días, Marianita, ¿cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, Rencita, muy interfeliz, recargada de energía, la batería al mil por ciento ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Que no sé qué hacer con tanta energía No, ya, yo te invito un poco, invito un poco No, invito un poco, digo, porque yo también necesito Es lo que tú me has recomendado, ¿eh? ¿Es lo que te he recomendado? Claro, ¿estás haciéndola? ¡Obvio! Oye, Marianita, pásate los videos Por favor Pásatelo, no, luego, pero millonario Oye, depende, porque te he recomendado varias cosas, pero no sé Claro, claro, ahí dejamos, ahí dejamos Oye, Marianita, me encanta verte en estas ropas deportivas Porque, atención, ¿no? O sea, voy anunciando también Voy anunciando que voy a poner mi boutique de ropa deportiva, ¿no? O sea, los mejores precios, ¿no? Una cosa, no estoy diciendo nombre, por eso no es Cherry Porque todavía no le he puesto nombre Todavía no le he puesto nombre, seguramente Le voy a pedir a Carlonchito que me ayude Le voy a pedir a Carlonchito que me ayude a ponerle nombre a mi boutique virtual A tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu Porque, ¿sabes qué? Yo creo que es la época de los negocios Si tienes los pantalones de la, claro, lucecita Por ejemplo, tienes los pantalones de la Alejandra Baigorria Ajá Tienes el, el coseto, las, las, las blusas de la Sheila Rojas Sí Tienes, ¿por qué no la ropa deportiva Rezo Winner? Es más, ¿por qué no los calzones de Marianita también? Oye Oye, déjame decirte Oye, vienen con salmos, vienen con salmos Claro ¡Ja, ja, ja! ¿Vienen con un salmo para rezar? Claro Claro, qué lindo Oye, no, de verdad que sí Chicos, ¿ustedes qué opinan, no? De que nosotros también queremos ser emprendedores Y queremos poner nuestro negocio, ¿no? Lucecita, bueno ¿Qué venderías tú, lucecita? Chalinas 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 Uy, y tú, Marianita, por ejemplo Tus calzones mochitas Uy, en una época Y no me van a dejar mentir esos noventeros Vendían sus calzones mochitas Pero venía con sorpresa delante Debajo del bordado Te venía un... ¿Un salmo? No, un salmo, no era Era un, este, ¿cómo decirlo de alguna otra manera? Era un, este, un... Un ponchuelo, pero un ponchuelo Te venía tu ponchuelo No hables tonterías, jajada Te lo juro por los, por los clavos de Jesucristo Porque yo le he comprado una vez a mi mamá Si querés, por fregarla Es que tú hablas piedras Venía No me van a dejar mentir los noventeros Venía con su sultán Oye, por el amor de Dios Te lo juro que sí Los que de repente han paseado por ahí Por la avenida Sainz Peña en el Callao Ya De repente en esas paraditas Donde estaban esos calzones Ahí colgados en las paredes O bueno, en los plásticos Claro Ya, pues Y nunca faltaba ese calzón grandote Que venía con su, con su floreado adelante Que era para la señora Ajá Que tú lo comprabas para tu mamá Dime ese calzón Y te venía ¿Y por qué está abultadito esta vaina? ¿Y abrías? Y venía con tu, con tu alma Ah, por eso que ese chibolito Con tu pochirito No te gustaba la cochinada ¡Oh! ¡Lo comprabas de broma para mi padre! Era para broma nomás Ay, ay, yo pensaba no Para trolear nomás En esa época no sé si tiene la palabra trolear Pero troleábamos así Troleábamos, troleábamos Pero bueno Muy bien entonces Ya me fui muy, muy al recuerdo Muchachos, buenos días Listo para comenzar la mañana Entonces, ¿estás lista, Marianita? Eh, sí, estoy lista ¿Estás segura? Completamente estoy lista ¿Te encuentras completamente lista? ¿Estás segura? Completamente lista hoy martes Muy bien, perfecto Eh, tú, Lucesita ¿Te encuentras completamente lista? Sí La chica de las carreteras Buenos días a todos los impares también Que ya están recorriendo todo el Perú tranquilitos Aquí en Lima Es cierto Buenos días a toda la gente impar Impar Hoy día pueden ser libres ustedes Qué lindo Hermoso, ¿no? Hermoso Y a todos los chibolos que están en este momento en sus casas Por lo cual, pues, el señor de Muñoz La está haciendo linda, ¿no? Qué lindo Gracias, gracias Bueno, muchachos, empezamos entonces Y más preámbulos Porque parece que me he tragado ya hoy día dos loros Sí Generalmente me he tragado una Pero hoy día ya me he tragado En exceso En exceso En exceso Todo en exceso es dañino Todo en exceso es dañino Así que mejor dale de una vez Hay que iniciar todo el vacilón Todo el tono Aquí en la número uno Somos moda, te mueves Ay, Dios mío ¿Sabes qué? Me van a recordar Mi madre me decía, Renzo Renzo Las mujeres siempre van a ser tu perdición Siempre van a ser tu perdición ¿No es cierto? Pero no Tenemos una excusa, señores, señores Lo que pasa es que Marianita Se refería a que íbamos a asustar A los chicos de las placas sin pares Que en este momento Están en su casa descansando Es su casa Es su casa No, no No, caloquito En cambio todos los pares Que salen acá Y ellos siguen Ellos siguen ¿Qué hizo basura? Todo va a toble basura Esto pasa cuando las basuras No le empren Ahora no se vayan a ofender también Cuando le digo basura ¿No? Como comunicadores basuras Pero Basura Pero Reciclable Basura reciclable Lo bueno que ahorita se te enseña y vuelve ¿No? Si no puedes dar esa oportunidad Te la dejo He dejado mi carro en la esquina Anda corre Cuádralo Tengo que bajar para corregir esta basura Todo el pinche día Ayer hablando Dos horas del pico y placa Impares No, no, no Los impares están cagados hoy día hermano Cagados No, tampoco Cagados ¿Qué es cagados? ¿Qué es cagados? ¿La palabra que acabo de inventar? No Cierto, cierto, cierto ¿Qué es cagados? Cagados O sea, acercarse unos a otros Y echarse papo encima Cagados los unos a los otros Por eso te digo Echarse papo encima No, 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 señor Ese es con D ¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¿Condé? Es como amados Amados unos a los otros No, no, es cagados Por eso puede O sea, acercarse No, 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 no ¿No estás seguro? El condés Por favor El condés Ya, pero ayer estaba hablando Recito, Winder Este Veníamos en lo que nosotros somos Del pico y placa Y para Ah, no, 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 basura Pero no me tienes una bromita Por eso ahorita no sabía Marenita ofendé No Maranita Orgánica, soy orgánica ¿Qué chupete vas a hacer orgánica? No te encanta Hoy te vamos a hacer show con Marenita Más adelante Las exigencias de Maranita Porque dice Que ahora como es un personaje de televisión Ya Ya no quiere bromas Ya no quiere ¿Qué? Como está en el ojo de la tormenta prácticamente Vamos, eh Ténganlo con la tormenta Ahora como se aprieta Bien doble faja ¿Qué? Ya cree que uno Ahora, pero De repente la gente La gente Quiere conveniente Hacer todo el pliego De reclamos de Marenita Y nosotros atracamos Por eso también ¿Cuál? Bueno, no sé, cariñito Yo voy a estar a esperar Sus declaraciones el sábado No estás en todas ¿Qué? Qué chinchosos son los dos De verdad Yo voy a esperar Lo que dicen Lo que es espectáculo Yo voy a esperar Lo que dicen Lo que es espectáculo Pero bueno, casi me choco He tenido que dejar el carro Hoy día he venido 6 de la mañana Me quedé dormido Estoy en la cochera Fuerebro, me quedé hojato en la cochera Eres capaz, eh Por Dios que me levanto asustado A sobresaltos Me levanto a sobresaltos De tumbo en tumbo Mi querido Rencito Winter De tumbo en tumbo Ahora, eh Estamos cagados Pero bueno Rencito es una palabra linda, bonita Rencito es una palabra linda, bonita, ¿no? Rencito es una palabra fea Oye, chongo Hasta decir el diccionario Perónimo del Perú Que significa alboroto Alegría Eh, ahora Rencito Winter No, no quiero linda Porque me tienes harto Desde que te conozco Como dice el último Ahora, Rencito Winter Te felicito tu parte de emprendimiento Marietta, se acuerda Que el emprendimiento No es vender café Tocar puertas No, no, no El figuretismo es su ¿Qué? ¿El figuretismo? ¿Por qué es carlónchito? ¿Por qué? Ahora, el problema Es que ya no puedo acá Con, con, con Mariana Porque ahora ya no quiere Que le digan nada, ¿no? Antes decía Es como cuando el hijo paga Mira, lo que me está pasando Con Mariana ¿Cómo me tira la gente? No, no, no Y esto es la verdad ¿Cómo me tira la gente? Whatsapp 989211 Mariana es la típica chibola Que cuando tú en tu casa El típico ejemplo Que cuando yo apago Un recibo de luz Quiere hacer lo que el chupete Quiere en su casa ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que hoy por hoy Vivo con Mariana Lógicamente al aire Se hace la vístima, ¿no? ¿Ah, la vístima? La vístima ¡No! ¡Ay, la, la! ¡Qué gonse! ¡Ay, se hace la vístima, ¿no? Se agarra este tipo Tipo a algunos personajes Le dicen Soy mujer Ah, no, pero yo jamás he dicho Soy mujer Soy mujer A mí no me pueden decir nada Soy una persona de carne y hueso No, no, no Si es que en este programa Defendemos la igualdad Como Carola Ya ves, ya ves, ya ves Te das cuenta Es otra persona Es lo que le gusta a esta mujer Es otra persona Es lo que le gusta a esta mujer Pensá que Renzo Winger Cuando intentó también ser figureti Disculpe ¿Lobotepe? ¿Qué? No Él se quiso ir al programa Combate, lo boté como un perro Vete, dije, lárgate No, 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 se me sale el brazo ¿Qué dice? Es otra cosa Lobote, lo boté como perro Y ahí regresó, regresó Regresó En cambio, cuando yo me fui ¿Quién me va a votar? No había quien me vote Yo en directo Y eso que te has hecho la vergüenza Porque yo te he visto en eso Ay, no salto, no salto Ay, me la gusta de alzar Te he visto, te he visto Merecía, merecía No, 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 resiste Te lo juro que hay que ver Este Carlonchito La boca se le ha hecho chicharrón Estaba buscando a ver si la boca se le ha hecho chicharrón Disculpe, me lo hice Son 31 puntos de reír Por eso, Carlonchito Cuadro por cuadro busqué Son 31 puntos de reír Y la boca se te hizo chicharrón Chicharrón, chicharrón Te vi, Carlonchito Ah, de la tirada Sí, pero Mira, voy a sacar mi polo ¿Qué dice acá Renzo? Show, dice Show El pan y cien ¿Qué? Marías en la tacita De la parte De la tacita de marías Ya, pero Barak me va a curar Barak Pero bueno, señores y señores Pronto, Rencito Winder Señores y señores Pronto, mi querido Rencito Winder ¿Qué? Pronto Con su ropa deportiva ¿Qué hay para comer? La mejor ropa deportiva Fumon Sport Fumon Sport Para que tú vistas de temprano Corres por las rutas de Perú Con Fumon Sport Ya decía Fumon Sport Ya Fumon Sport Total, ¿quieres o no quieres Tu ropa deportiva? Fumon Sport Ya Es un poco contradictorio El nombre Fumon Sport No, no, no Fumon Tiene que ser la Fumon Ah, ya No, no, no No confundir No confundir Fumon No, no, no es Fumon Fumon Con Fs Ah, ya, ya, ya ¿Para qué mentir? ¿Cuál es la estación? ¿Cuál es la estación? No, mejor voy a comprar Fumon Sport ¿Quieres escuchar la interacción? La vaina es un humito Pero con una huella corriendo O sea Si quieres llevarte más celulares Soy el Fumé Que el Perú Pumon Sport ¿Qué? Ve choreando el celular Y ve corriendo Con ropa deportiva Pumon Sport No, porque ahora He comprado una franquicia Llévate la avenida Wilson Por su rico El celular No, no Llévate la avenida Y corre Corre por la avenida Canadá Ahora tengo otra marca No, no, no No, señor No tengo otra marca No, señor No tengo una franquicia Que ya me voy a ir atonzando En honor a ti Ya sabes Tú he comprado Ya Es calvo Ya Ahora digo Marca calvo Calvo es por wear Calvo es por wear Es por wear Ya sabes No, señor Ya no seas Pikachu Porque no, señor Porque voy a destruir El emprendimiento A ver, a ver ¿Qué les parece el nombre Que les estoy recomendando A mi gran amigo Rensito Winder Que quiero que progresen En estas betas Ah, qué lindo Rensito Winder Amable siempre, Carlos Te voy a mandar El 5 de mis empleados Si tú estás debajo El esporte Corre por las playas Llévate tu fórmula Pero haciendo de esporte Con Pumon Sport Te voy a mandar 5 impulsadores De mi marca Para tu 5 impulsadores Pero me conviene Porque eso se llega A hacer pico y placa Se llega a hacer pico y placa Me dejan hasta sin placa Que se ahí lleven Solo sin pulsador Ya le cambian Te estoy intentando Otra, otra variedad A ver, gente Whatsapp 9887211 No me gusta mucho ese nombre No, pegan los chicos Pero ellas se han matado de risa Las dos No, claro Pero es que es muy tendencia Pero va a pegar Va a pegar Pero mi estudio de mercado Dice que no Lo que necesitamos Es otra cosa diferente Si quieres ropa de esportismo Es costa Wiro Wiro Sport Wiro Sportwear Wiro Sportwear Wiro Sportwear Ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Oye, Marianita ¿Tú prefieres bailar una buena salsa? ¿O prefieres bailar un buen reggaeton? Sí, tú dos meninas Prefiero un buen reggaeton Ay, ya Pero yo, yo, Marianita Te diré Particularmente Yo prefiero una salsita Báilame como quina Gózame de ver como quina Pero no te preocupes, Marianita No, tú no te preocupes No, no, no No te preocupes Porque si a ti te gusta la salsa Ajá O a ti te gusta el reggaeton Tranquilos Por ejemplo, en este caso Marianita le gusta su reggaeton Y a mí me gusta la salsa Pero no cualquier salsa Sino qué tipo de salsa De jitomates Ah, qué rico La de jitomates Es una no orquesta La de jitomates Qué rico de mí Pero hay algo que podemos disfrutar Los dos, Marianita Sí, sí, sí Una Coca-Cola sin azúcar Buena, buena Entonces, para ti que te gusta el reggaeton O para ti que prefieres la salsa Como yo Les recomiendo disfrutar El delicioso sabor De una Coca-Cola Sin azúcar Coca-Cola sin azúcar Es para todos Esto raro, señorita Descambió No, pero es una cosa Pero si ya estaba en el carril Es fácil cambiar Te digo, pero Ahí vamos a hacer el reality con Marianita Es que la realidad Marianita ya dice las exigencias Ya no quiere el vacilón Es de tele ahora Es de tele A nivel nacional A mí no me digan nada Se ve más sexy Este Hay gente Escuchando la radio Por favor Porque No, no, no Por favor Porque quiero que se han ido Revisos Creo que a raíz de todo lo que está hablando Del pico y placa Se han aburrido No O en todo caso Hay gente que quiere que hablemos del pico y placa No Whatsapp 9891211 Hablamos del pico y placa Yo ya no digo ni si ni no Porque luego la gente va a decir Ah, porque tú estás diciendo Tú no quieres que la No, no, no Porque Oye, porque hay gente que todavía no entiende Pues Que recita solo vaya para adelante Recita solo vaya para adelante Estamos educando Si tú eres joven aún Joven aún Joven aún Mañana viejo serás Viejo serás Viejo serás A menos que con afán Con que con afán Con ser Tu sin quietudes Oye rencito Ya deja de molestar A este carloncho Que quiere enseñar El pico y placa Para esta sociedad ¿Qué pasa rencito? Soy el chapito ¿El chapito del ocho? No El chapito del ocho encierra ¿Ya sacaste tu circo? El sacato de mi circo Oye, ¿te acuerdas cuando antes no llovía en las entraditas? Pues este payasito del ocho encierra Ya no pasa por acá, ¿no? Ya no pasa por acá del ocho encierra Ya, pero ¿qué quieres? No quiero decir nada ¿Todo el ocho encierra? Solo te has quedado Quiero llegar para el ocho encierra Pero mejor no estoy con nada ¡Sáquate ahí! Mejor me voy Me estoy chimbando mi nejo No me arreglo Oye, por cierto que Milena que ha grabado su videoclip con Jan Con Jan, uy, otro fracaso Entonces, ¿qué comienza cuando dice Oye, grabar tu canción? Otro éxito más, ¿no? Claro Oye, por ejemplo Dime que J Balvin con Osunan grabó su nueva canción Bueno, ya no sabes J Balvin y Osunan grabó su nueva canción Otro éxito más Oye, Milena, pero con Jan se ha grabado otra canción también Otro fracaso más Otro fracaso No, porque esta es una canción que empodera a la mujer Igual Tú sabes que hay que buscar el video bueno Los representantes tienen que ser buenos también No, hombre O no, o no, este lucecita No vas a poner representante del deporte Pesa un panzón No, a ver Que no Pero si Jan Sí, calidad Calidad de calidad Y Milena también tiene muy buena voz, ¿eh? Eh, bueno Bueno, ¿qué puedo hacer, hermano? Ya, ¿qué les puedo decir? Qué torrante No, no, no Lo mejor, lo mejor Oye, carochito, por favor Continuemos con esta vaina ¿Qué vamos a tener? A ver, la gente quiere su pico y placa o no Whatsapp 9891211 Yo le doy su piquito y placa Bueno, ayer me maté hablando Y hay gente que Ayer como nunca revisé mi Twitter Porque hay un montón de gente que es cobarde Me etiqueta con ¿Todavía existe el Twitter? Sí, pero me etiqueta Me etiqueta con mi cuenta Y hay gente que es cobarde Que solo pone mi nombre A ver Hay muchos que me han dicho Carloncho Ahora, pues, sufre Varios taxistas que parece que no entienden Pero Yo les voy a decir ahí una cosa No necesitas tú entender Se necesita Algunos hasta que vuelvan al colegio Porque ya lo que no aprendes Ya nunca lo vas a aprender Ya mueres así Lo que no quieres aprender No lo vas a aprender No vas a aprender Entonces A mí lo que me molesta Es el populismo barato Que se ha hecho hoy Con el señor Muñoz Porque Dicen que estas dos semanas Van a ser de prueba Pero Están de vacaciones 95% de colegios Correcto 100% de universidades Institutos Que en hora punta Más o menos sería un 40% de carga Además En la hora punta Hay mucha gente Que ya se fue de vacaciones Conozco gente acá de la empresa Como Tony Que ya no está trayendo su carro Como tres más de la oficina Que ya no están Acá en la empresa Por ejemplo El 40% Entre ellos La plana mayor Está de vacaciones En mi caso No solamente mi sobrina Ha salido de la universidad Sino sus padres También están de vacaciones Y han decidido irse A los Estados Unidos Entonces Estamos hablando Que hay muchísima gente Que no está en la ciudad Entonces Eso hace que la carga Sea lenta Entonces nos van a vender Una fantasía Que el pico y placa Así funciona Para después arrimarnos Todita la yucasa Correctamente Ahora Yo también les digo Hay varias cosas Que se ha equivocado El alcalde Muñoz Muchísimas Entre ellas Yo ayer lo llamé Que se ha comportado De manera cobarde Yo lo reafirmo Que es un pusilán Y yo también Porque te estás metiendo Con el más débil Y yo te digo por qué Hay taxistas que me dicen Carloncho Pero el taxista también paga Correcto hermano Pero tú estás en un sistema Claro Hay mucha gente Que también me dice Carloncho Ahí está pues Para que sepan Lo que es también La gente que tiene carro Sufrir como cualquier persona Basta de privilegios Para el que tiene más Eso ¿Saben qué? Yo este Yo siempre he defendido La igualdad de las personas Pero parte de la igualdad También de las personas Es vivir Con la gente Con lo que tiene Y con lo que se va mereciendo En la vida Por supuesto que sí Es como que ustedes me digan Mañana saca a tu hijo De colegio particular Porque todos los niños Merecen ir a un colegio nacional O sea El día que yo tenga a mi hijo Por las puras no me levanté Todos los días Cuatro y media de la mañana O en este caso Cinco de la mañana Para yo Sacarme el ancho Durante todo el día Trabajar quince horas diarias Y romperme el lomo Por darme al hijo Los privilegios Que yo quiero dar Es más Yo no lo considero Un privilegio Dar una buena educación A mis hijos El día que los tenga ¿Por qué? Porque yo me fajé Para dárselo Ahora Uno cuando tiene un auto No es un privilegio Es una necesidad Correcto Ahora la gente dice Hay varias cosas Que yo no entiendo Por ejemplo Las placas M1 Es decir Esas cúster chiquitas Esas no están restringidas Y esas son las que hacen colectivo Sí No se han metido Con casi Ahora Cuando yo me refería A los taxistas ayer Yo me refería A toda la gente informal Que son los que malogran Correcto Pero yo le voy a decir Algo más al señor Muñoz Yo le voy a decir algo más Que justo ayer He escrito algo Que le iba a poner en mi Twitter Hoy lo voy a poner Eh Yo por qué Por qué lo puedo llamar Hasta cobarde Porque Por qué Por qué te metes tú Con la gente Con la con la gente Mira Me da cólera Porque hoy Rencito Winder Sale la policía Que ya tiene 37 cámaras El despliegue de patrulleros De policía De fiscalizadores Para el particular Es decir Para usted amigo Que todos los días trabaja Pada sus impuestos Y usted se merece pasar por una ciudad Y que se la están restringiendo Van a haber 800 cámaras Para fiscalizarte a ti Porque ese mismo empeño No tenemos para las Bandas que roban Eso ¿Por qué no sale la policía nacional? O sea Yo no sé qué intereses oscuros Deberían Hay acá En Se están guardando sobre esto Porque el alcalde va a salir Con una energía Y esos 15 días Son maquillaje Y nada más Maquillaje Y nada más Para lo que se va a venir Porque van a decir Ven El pico y placa Si funciona ¿Por qué? Porque entrevistan la tele A un taxista Y el taxista Oye Menos tráfico Y el taxista Siempre va a estar a favor ¿Por qué no? El taxista Porque yo le digo una cosa Porque el taxista Se va a beneficiar Pero Hay gente que me dice Carloncho A ese ya Pues uno se beneficia Como todo en la vida No pues Pero nosotros Los particulares No estamos en el sistema Tú si eres taxista Beneficiate de un sistema Que diga Vamos a votar Mira ¿Dónde tú taxista formal Te debes beneficiar En lo siguiente? Que diga Vamos a votar al informal Y vamos a dejar al formal ¿Quién se beneficia ahí? El taxista Correctamente Dentro de un sistema El taxista formal Que está dentro del rubro de taxi Pero formalmente El particular ¿Por qué tiene que ser pagano? Y yo le digo ¿Por qué? La municipalidad Salió al alcalde Decir en los primeros meses Que prácticamente Estaba quebrada Que no había plata Correctamente ¿Tú al informal Le vas a sacar plata? No Si tú a la combi de la muerte Que paga Tiene treinta mil soles En papeleta ¿Va a pagar? ¿Va a vender su combi O va a acumular cien mil? Cien mil Va a acumular cien mil Y se va a echar debajo La llanta Yo justicia Ahora Yo le quiero preguntar Tú que tienes un auto particular Te pregunto a ti Tú vas a querer Que te quiten tu auto Que necesitas llevar A tu hijo A tu esposa No ¿Qué vas a hacer tú? Vas a pagar Pagar ¿A quién hay que ajustar Para poder pagar? ¿A quién se ajusta? O sea Estamos volviendo De ajusta al más débil No porque el que tenga El auto particular Ser el más débil Sino que es el que sabes Que te va a pagar Ahora Señor Muñoz ¿Por qué en vez? Ahora Yo creo que el pico y placa Puede ser saludable Cuando estemos en un sistema ¿Cómo el señor Muñoz Puede decir que ahora Lo que está agarrando Es la opción Que la gente agarre El transporte El transporte particular Yo vivo en La Molina No hay transporte Este No hay Como si tuviéramos No hay O sea ¿Qué voy a tomar? Segundo Si yo quiero tomar El tren O el repartidor O lo que ustedes quieran Es un transporte insano ¿Yo por qué tengo que salir En este país Después de mi comodidad Que yo me la gané Claro Que yo me la gané Trabajando Trabajando Tengo que pasar a una incomodidad Donde hay pocas unidades Hay poco tren Hay poco Metropolitano Y que cualquiera de esas personas Si tuviera la oportunidad De no estar ahí Y estar en Correctamente Lo haría Porque cada quien busca Es como que tú a ti te digan Compadre Yo vi una casa alquilada Que se me cae el techo Todo Ah Ahora pe Deja tu buen departamento ¿Por qué tengo que dejar Mi buena casa Si yo me la gané? Claro ¿Por qué tengo que dejar Mi buena casa? ¿Tú lo harías? Nadie lo haría Nadie lo haría Entonces Lo que tienen que entender La gente Ah ahora ustedes Los que tienen No No es los que tienen Tampoco es un privilegio Es una necesidad Que tú te la ganas Porque estudiaste Porque elegiste bien Porque tienes un talento Por lo que quieras Entonces Aquel señor Muñoz Se está agarrando Con los más débiles Los particulares Lo cierto es que Ha agarrado las vías Nacionales Que eso está prohibido Le mandaron ya Un ministerio de transporte Le ha dicho Señor Muñoz A ver A ver Acláreme esto Porque ustedes Como es la nuez Segundo Yo no tengo una vía alterna Para venir Hoy he tenido que meterme Hoy me he robado unos Veinte metros de Javier Prado Como que estoy en falta Pero ahora no sé Cómo voy a hacer Porque yo he agarrado Todo San Borja Sur Me he venido Paralelo He venido Salí hasta Lóbalo Quiñones De Lóbalo Quiñones Se ha agarrado la auxiliar Claro Pero eso No sé si la auxiliar Vale por Javier Prado No O sea agarré Lóbalo Quiñones Se agarró tráfico También por ahí No estaba libre Casi Javier Prado No tan lleno Pero me he tenido Que agarrar Todo el auxiliar Hasta más o menos Cruz del Sur Pero en Cruz del Sur Ya no existe auxiliar Entonces tengo que agarrarme Prácticamente Javier Prado No sé si estaré en falta O no ¿Me entiendes? Nadie me está explicando Eso tampoco lo sé Porque veo Y no tengo la información Entonces me he pasado Por el costadito A agarrar la vía expresa O sea Ese kilómetro y medio O kilómetro Prácticamente he tratado De irme por los costaditos Para poder agarrar La vía expresa Si no ¿Cómo llego? No llego nunca Entonces Eso es lo que quiero Que entiendan Es fácil agarrarte Con el más débil El día que tengamos Un transporte sano Que se renueve El parque automotor El día que usted fiscaliza Quien tiene que fiscalizar Ese día hermano Apoyemos todos El pico y placa Ahora Si usted dice Señoras y señores Por los Juegos Panamericanos Debemos dar una imagen linda Yo me sacrifico Tomo mi taxi Es más Lo apoyo al alcalde Porque digo Oye ¿Sabes qué? Hay que fajarnos todos Para que nos vea bonito Para que nos vea bonito Vamos a hacer esto Que nos vea bonito Que lindo Vamos a apoyar Que nos vea bonito Y después usted señor Ordene Si no puede Con la informalidad Si no puede Acomodando el transporte Más unidades Una vez que haga todo eso Si al particular Tiene que sacrificarse Para Por el bien de la sociedad Lo haremos Pero si usted agarra Y solo va con el particular Porque sabe que ese Si le va a pagar Claro El dinero que usted necesita Correcto Y usted va a poner 800 cámaras en la ciudad Que no se pone Ni para el delincuente Ni para el asesino Que no se pone para nadie Correcto Nos parece muy Pero muy raro Yo sé que los que tienen taxi No van a comentar No claro Porque ellos se van a quedar callados Porque van a decir Claro A mí me va a convenir Me conviene Otra cosa más Yo los días que ya no voy a poder usar mi auto Ejemplo Ejemplo Los días que no voy a poder usar mi auto Voy a hacer lo siguiente Voy a tomar un taxi Y así como yo Hay gente que va a tener que hacerlo Claro No es lo mismo que entren Por ejemplo Donde vivo yo A La Molina 5.000 taxis Por tus 5.000 autos No es exactamente lo mismo Entonces ¿Dónde está la solución? Según Muñoz no Porque esa gente Sí o sí Va a querer los 5.000 taxis Porque ahí no hay transporte Este Obvio Transporte público Hay que caminar 20 cuadras 30 cuadras Para el transporte público Entonces Un poquito de entendimiento También para la gente No es que uno se crea superior El privilegiado Hablo pensando en mí No hablo pensando en mí Hablo en la cantidad De otros particulares Que no tienen la culpa De que usted No tenga la capacidad De ser un pusilánime De meterse De meterse con Con la combi asesina Con la combi de multas De fiscalizar esos autos Que parecen particulares Y terminan siendo colectivos Ese es el problema de usted Con el taxi pirata Que te hace pareros Donde se le da la gana A usted lo eligieron de alcalde Claro Hoy Bogotá Reconoce que es un fracaso El pico y placa Las autoridades De Luz Ámbar Reconocen que va a ser Un fracaso El pico y placa Que está mal elaborado El único que piensa Que está bien Es usted Y sus hallayeros En este caso También varias personas Que han agarrado Que como saben Que el pueblo a veces Es tonto Que lo agarran Estos 15 días Que no hay tráfico Porque no hay tráfico Año de año Vengo pasando por Javier Prado Entre el 2 de enero El 2 de enero Y todo febrero Pasa por Javier Prado Es un amor Es un anís Javier Prado Porque no hay nadie La gente se alarga Y en enero peor Hasta caminando Pasa por Javier Prado Con el carrito de ¿Por qué los animales? Porque es de la rana Y el güey Rana, rana, rana Rana, rana Rana, güey Oye, qué buena Rancito con esa parte Mejor que Marenita Gracias Mejor que Mariana Sacaronchito, gracias Ten cuidado con lo que hace Cierra Porque Mariana de repente No le gusta Porque otra gente le dice Cállate Disculpe Ahora vas a tirar A toda la gente Que no pueden decirme nada Jamás he dicho yo Que no me pueden decir Que no me pueden fastidiar Aquí al aire Porque yo sé Que esto es un show ¿Tú crees que esa actitud Tenía hace un Dos días Ustedes escuchen ¿Tú crees que esa actitud Tenía hace trece semanas? No, simplemente Que ahora responde un poquito Antes solo me hubiera reído No más Claro Entonces ya así No más me voy a reír ¿Y por qué te empoderas? Porque ya sales en pantalla Te empoderas No, por nada Te empoderas esta mujer Dios mío Así la gente cambia Perrencito Winder O sea Yo procuré trabajar todo en ella Su videza Su postura Ser mosca Todo Pero lo que nunca trabajé En el ego Jamás Yo pensé que nunca Es que yo no puedo usar eso Yo felizmente Desde chico trabajé en el ego En el Armando tú No, te atí como era en Playgo No, no, no alcanzaba para el ego No Éramos pobres Éramos pobres Ya no entienden Hay gente que dice Tú estás a favor de los colectivos Hablan cada estupidez Yo trato de ser claro Hablando al aire Pero hay gente que escucha Parece lo que ellos quieren escuchar O sea, en su mente está en una estupidez Y tú no dices nada Pero ya ellos repiten lo que está en su mente Y no lo que dices tú Ahora quizás ¿Sabes qué? Que las personas De repente Que no tienen ganas De abrir su criterio Digamos Para entender ciertas situaciones Ya Más bien cuando escuchan De repente Que las personas Le decimos las cosas Piensan pues Se molestan Este me quiere Me quiere escuelear Este me quiere Entonces Porque eso se llama Inmadurez emocional Entonces La inmadurez emocional No te permite a ti Hacer una autocrítica Entonces Por ejemplo Es como un ejemplo Que vi el otro día En un programa de televisión Que hicieron una Un esto vivencial Ya Pasaba la gente Estaba sentada una gente Y pasaba un pato Y tiraba 20 soles Entonces agarra la gente Pie Chapaba La cámara La estaba mirando Entonces se acerca La reportera Le dice Ah no Pasa el pato primero Señor disculpe No he visto 20 soles No 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 he visto Y luego pasa la reportera Señor una preguntita ¿Usted no ha visto los 20 soles Del amigo? No 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 he visto Señor pero nosotros Lo tenemos grabado Uy que fue Cuando recién le dicen Que lo tiene grabado Agacha la cabeza Y da la plata Señor que tiene que decir O que sea una disculpa No 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 va a declarar Pero señor Si usted acaba Se amarra encima Se amarra Casi le saca la bolsa Porque la gente no está O sea No acepta Pese a ser mal Escuche Lo que pasa es que la gente dice Carloncho a ti no te gusta El cambio El cambio El cambio ¿Cómo puede ser O sea ¿Cómo puede ser un cambio Si aquí es notorio Que el que le va a pagar Es el formal? Mira Yo una vez Me fui decepcionado Con una entidad Del estado Hace algunos años Y hablando con ellos Y yo les decía Mira Venían acá Yo les decía ¿Por qué vienen a CRP A cada rato? Cuando CRP Es la persona que tú le dices La gente come De una a una 59 con 15 segundos Y te lo cumple Te lo cumple Cuando CRP Te paga Cuando te tiene que pagar Correcto Nunca se retrasen el pago Pagan los impuestos O no Marianita Siempre está todo Pero a la orden Es el chico bueno El colegio O sea CRP Esta empresa Es extraordinaria Pero sin embargo Los fiscalizadores Vienen uno Viene el otro Viene Defensa Civil Que el caño esté bien O sea Todo lo joroba Porque sabe que claro Pero acá al costado En la esquina Puede haber uno Que tiene su corriente eléctrica En la calle Y con su walk El chifero Que puede incendiar Todo el mercado Pero no le dicen nada Seguido a ti A que todo el día Está a la pista Carlos Yo le pregunté A esa persona Yo le dije Porque ellos justo Estaban almorzando En un lugar Donde yo estaba almorzando Y le dije Hola te quiero hacer Una pregunta Le dije A los trabajadores De este lugar Bueno voy a decirlo Era la Sunat Y yo le dije A la Sunat Ustedes siempre vienen A fiscalizar Ver que todo se pasa Y me dijo Si correctamente Ese trabajo lo hacemos Con todas las empresas Y yo le di el ejemplo También de Defensa Civil Porque Defensa Civil Chambiaban con mi Mi hermano Trabajaba con una empresa De comida rápida Que era lo máximo Hermano Hacía todo Y sabes Porque un día Le cerraron Porque el aire acondicionado Estaba 10 minutos Perdón 10 centímetros Que iba justo Al centro de la mesa Y tenía que tener Un ángulo de 45 Porque de repente Como circulaban A veces El aire polvillo Algo Podía caer al sándwich Mira Entonces le mandaron A romper todo el techo Todo O sea Toda una parafernalia Y con sus fotos Todo Defensa Civil Defensa Civil sale Fue en el En el Te voy a decir Era el Bembos En ese tiempo Y al costado hermano Había el chifero Había el El otro El que vendía Todo el informal Entonces yo le pregunté ¿Por qué pasa eso? Y me dijo Porque lamentablemente Las instituciones Vivimos del formal Porque el formal Siempre va a querer ser formal Y siempre Nos va a tener que pagar Y me dijo Es una realidad dura Pero nosotros Lo tenemos bien claro También como trabajadores Y fiscalizadores Y me dio pena Vivir en un país así Me dio mucha pena Yo dije Ojalá que algún día Cambiemos Pero con lo que hace Muñoz Prácticamente Es populismo Es populismo Porque se está agarrando Con O sea No hay la capacidad O sea Agarra estos 15 días De vacaciones Donde todo el mundo Ya se largó Todo el INE está libre Para decir Oye Si funciona Mi pico y placa Te pone las 800 cámaras Fiscalizadores Porque sabe que el auto Tiene una necesidad Claro Y te va a tener que pagar Además No es particulares Contra taxistas Porque si tú eres un taxista También formal No se puede Rencito Winder O sea Por más que quiera Mira Lo que pasa es que Toda la gente A la carne ¿Cuál es el problema? Si me beneficio O sea La gente sigue hablando De un beneficio Particular No un beneficio común Y yo cuando estoy hablando Estoy hablando de mi derecho Entonces La gente Se está equivocando Y dice Pero Carlos Está bien Pico No saques O sea La gente no está entendiendo Que si nosotros Queremos buscar una solución Que sea general No puede buscar Una solución Porque ¿Qué solución va a haber acá? Yo no le veo solución O sea Estás arreglando O sea Porque quitas Al particular Y para que te pague Su papeleta Yo ni Oye Ni cuando te roban En Javier Prado Veo tanto despliegue hermano Sí Por supuesto O sea Totalmente es populismo Y se está dando cuenta Yo creo que la mayoría De la gente Pero no puede prestarse La policía O sea Discúlpeme la policía Pero Hermano Todos los días Ruletean Aquí en Chorrío Chorean Todos los pinches días Pongan su cámara ahí también Por el amor a Dios Pero ¿Saben cuál es ese problema? Que sabe que la policía A veces chapa el choro Y el choro lo va a dejar libre Por nuestro sistema Entonces sabe que Al particular Le pone su papeleta Porque el particular Porque el particular No quiere estar en el SAT Porque el particular A veces vive del préstamo De repente el particular Es un empresario Un pequeño empresario Un MIP Que no quiere estar en el SAT Quiere que todo esté en regla Entonces ¿Qué va a pasar? Va a tener que pagar Entonces Lo puedes ajustar Porque es el más sonso Entre comillas Por decirlo de alguna manera Ahora Voy a seguir respondiendo Al siguiente Me dice Carlos ¿Puedes callarte el hocico? Gracias por decir Hocico Si es hocico Solo te voy a decir una cosa El bien común Por el bien particular Y en ese sentido Eres un ignorante Yo no conozco Europa Pero tengo familiares Que están ahí Y por si acaso Ellos me cuentan Que van en transporte público Así que no quieras Tener siempre la razón Porque termina siendo Un ignorante Y habla por las puras Es más Voy a tomar una frase Que siempre utilizas Si toman una medida Como tú siempre has dicho Joven Si no toman una medida Joven Carloncho Si ha tomado una medida Caballero Tienes que hacerla Yo te voy a decir Una cosa Yo siempre he dicho Que cuando Hacen una norma Una ley Hay que cumplir No pero vamos por lo de Europa Primero Hay que cumplir Ahora No vas a comparar Europa Cuando tú agarras Sale la puerta de tu casa Te vas sentadito Hasta la estación de tren Te vas sentadito Llegas a la estación de tren Si en ese lugar Hay mucho más gente Vas en un tren De manera sana Y te pasa cada tres minutos y medio Correcto No vas a comparar aquí Que primero No tienes donde llegar Llegas a una estación Te puedes demorar dos horas Y vas como una sardina Además todos los paraderos de buses En Europa Que tampoco he tenido la oportunidad de ir Pero también tengo familia que ha ido allá Tienen como en varios países Un horario Por cual pasa cada bus Exacto Por eso te estoy diciendo Cada tres minutos Exacto No se pasa ni un minuto Yo llego tres y quince O joven Yo me bajo acá Tú caminas tres cuadras de tu casa Llegas Y ahí está el bus Y pasan constantemente O sea, nunca paran de pasar No hay que joven Acá bajo mercadito Bajo rompebois Y si tienes que caminar Caminas por lugares medianamente seguros Muy seguros Correctamente O sea, no puedes decir Ah, por B Este muchacho O sea, parece que O sea Eva, lo llamo a Rencito Windy Para Déjalo porque se me va a convertir en pate Ya se me va a convertir en pate Porque yo creo que sí hay mucha Tengo la esperanza De que sí hay mucha gente Que sí tiene criterio Que sí entiende lo que estamos diciendo Claro O sea, me desespera Que hay gente que no lo entienda No puedes meter la basura debajo de la alfombra Porque va a venir la visita Nada más Claro, ahí no estás arreglando nada O en todo caso Plantealo así, ¿no? Porque la gente tiene que saberlo No seamos claros Está bien Vamos a hacerlo por el tema Queremos ajustar por los paraméricanos Por los paraméricanos, bacán Correcto Nos callamos Nos callamos, te ayudamos Porque queremos dar imagen Acabando los paraméricanos Ya ¿Cuál es tu plan de verdad? O es lo mismo, ¿no? O dile a tu mamá Que te preste tres sillas Que va a venir la visita Va a venir la visita Oye, ni le vayan a pedir repetición Porque va a venir la familia Porque así hacíamos Así hacíamos Por Dios Yo cuando era chivolo Le pedíamos a la señora Señora Susa Susa Torres Mi gran amiga de mi madre Cuando venía la familia Nos prestábamos sillas Y yo no tengo vergüenza en decirlo Venía bonito Porque ni sillas teníamos hermano Claro, por eso te digo Cuando venía la visita Ni vayan a pedir repetición Porque derrumpo Ya mamá, tranquilo Hijito, la tía ¿Cuál es el tema del día? La lucecita Porque ya te lo juro Que el paté estaba Pero en su máximo Ando buscando Ando buscando A ver Muñoz Te voy a decir algo A ti Muñoz ¿Qué tal mi querido Mi mamá Maranita Le revienta Toma ¿Puedes ir a tomar tu té ahorita? No, está bien acá Haciendo comentarios Haciendo comentarios O sacando comentarios Sacando comentarios de Facebook Ay Qué Es raro que recién Hemos anunciado el tema del día ¿Cuál es el tema del día? Ando buscando Ah no, ya estaba publicado Perdóname Maranita Me equivoqué Perdón Te doy un beso No me vas a mandar a suspender Ahora con el poder de batán Perdóname Mariana Pero no lo vuelvas a hacer Si no de uno solo No te mando Un minuto en pantalla Tú te imaginas Mira, yo trabajé todo en Mariana Trabajé El ego Su dedicación Venir a trabajar Que lo primero sea la radio Venir Que chambiar Que Toda la viveza Mira por acá tienes que hacer todo Todo trabajé Pero el ego Nunca trabajé el ego Nunca le dije Oye el día que ya te empieza la gente A decir Oye chévere Mariana Era lo máximo Nunca Nunca lo manejé Pero nadie me dice eso Encima todavía es viva Nadie me dice eso Es que también trabajaste Le encanta La hipocresía La hipocresía También trabaja la hipocresía El único que no trabajé En el humo En ti en cambio Trabajé en el humo Pero ya estabas ya podrido Sí, claro Pero llegaste tarde Pero no importa No te preocupes No te preocupes por eso A ver Uno no está reclamando Porque quiere hacer Este personal O el beneficio Te están quitando Tu derecho libre de tránsito Para empezar Y eso está en la constitución Si tú estableces algo Que es un beneficio general Por Dios Que yo voy a estar ahí El primero voy a decir Oye ya pues hagamos caso Pero después de haber visto Que tú tienes un transporte sano Si yo tengo un transporte Cerca a mi casa Veo que el tren pasa chévere El bus Bacán Voy parado Pero que no No esperar dos horas de cola Y apretado Yo porque tengo que Sacrificar mi día a día Para venir a mi trabajo Para irme un bus Porque a Muñoz se le ocurre Eso no es transporte sano En otros países Hay gente que tiene su carro Y lo deja tranquilamente Porque sabe que el transporte público Te va a llevar más rápido Por eso Entonces Si tú no tienes regulado eso Cuando yo me refiero A los taxis señores Me estoy refiriendo A los taxis informales A esos que hacen el paraderazo No saltes hasta el techo Claro Ahora si tú eres un taxi formal Y encima haces estupideces Que te pongan tu papeleta Por supuesto Y si en particular Y haces estupideces también O sea cualquiera Entonces Yo lo que me estoy refiriendo Señor A ver ¿Por qué usted no Este Primero Sabe que las combis No resisten más En nuestra ciudad Correcto Y esto si es un beneficio general Sí Es cierto Las combis Porque aquí estamos hablando Del transporte público Yo te lo digo Como ex cobrador de combis Que nos atañe a todos No estamos hablando Tú del auto particular Estamos hablando del transporte público Correcto Y si las combis están en el sistema Del transporte público Ellos están Entonces ¿Por qué las combis asesinas No las desaparecen? Las asesinas Y las que ya no están Dentro del sistema Sin ser asesina Yo te digo que he trabajado en combis Desde que tú le metes Una fila más de asientos A tu combis Ya estás haciéndote el vivo Para ganar más plata Y le estás quitando Y le estás quitando Seguridad y comodidad a la gente Esta receta también le doy carril Vamos a todos Yo creo que nos vamos a YouTube Yo he trabajado A YouTube No, creo que nos vamos a todos Yo he trabajado en combis Por eso es que a veces Lo fastidio pues chicos Dos horas llevan Dos horas llevan hablando Luego porque Que los manda a YouTube Que vayan a la Creo que ya volteamos la esquina Ya volteamos la esquina Es mucho, mucho Porque tú le das un segundo Y ellos no son capaces De hablar solo 15 minutos Ellos se extienden Claro, porque tú no puedes Salvar más porque es limitable No, después de eso Ahora se ok Si no que sé que voy a aburrir Si no que voy a aburrir Y la gente acá quiere Escuchar música Quiere divertirse No estar ahí estresado Y todo lo demás No te piques Marieta No, no, no No me pico Sino que la gente Debe de ver muchos comentarios Que te están diciendo Oye, pon música Y aburren o algo así Ahora sale en la tele Y ya quiere hacer lo que quiera Así es perrenso Yo te dije No, no es que quiere Hacer lo que quiere Sino que tú me estás diciendo Que soy limitada Yo me siento el responsable de eso Yo me siento el culpable De tener la actitud Y a lo mejor siguen hablando Entonces no me preguntes De tener la actitud de Marianita Pero yo tengo la culpa Vamos a la música tensa A ver Muñoz, ¿por qué no fiscaliza Lo siguiente? Combis asesinas Con mil papeletas Choferes sin brevete Que se ríen del Estado Ya A todas esas unidades Rencito Winder Que coimean todos los días Sin parar Por favor Eh ¿Por qué no Te atreves a sancionar A todos esos colectivos Ilegales A los taxis ilegales A los micros sin permiso A esa gente Que no tributa A esa gente Que no paga SOA ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no empiezas A trabajar en un transporte Que le permita a la gente Ser realmente articulado Y no la porquería Que tenemos con unos corredores Que en realidad No conectan Absolutamente nada Correcto Unos corredores Que no corren nada ¿Por qué solamente copias Y no creas una ley? ¿Por qué copias De otros países Y han sido un fracaso? Claro Porque simplemente Quieres restringir A un grupo de personas ¿Por qué? ¿Para qué te lanzas A la política? ¿Para qué te lanzas De alcalde Si eres pusilánime? Sí Porque actúas De manera cobarde Y sabes que te metes Con quien no te debes meter Y sabes que hay autoridades Que sí te van a seguir Porque es fácil Agarrarse del formal En este país Es fácil agarrarse Del formal Ahora Ajustar el formal Es lo más fácil ¿No? Porque el formal Siempre va a querer Cumplir con la autoridad El formal Siempre quiere estar Al lado de lo correcto El formal Le teme a las mafias El formal Le teme a una papeleta El formal Le teme a la SUNAT El formal Va a hacer Todo lo posible Por querer solucionar Su problema Sin romper la ley El informal No Al informal Tú cuando lo quieres ajustar Te va a poner franel En la placa Al informal Cuando tú lo quieres ajustar Te va a hacer un chongo En la puerta De la municipalidad Al informal Cuando tú lo quieres ajustar Te va a hacer un plantón En la avenida Arequipro Hasta te va a querer atropellar Al informal Te va hasta amenazar De muerte El formal no El formal quiere lo mejor Para la sociedad ¿Por qué no te pones Los zapatos Muñoz? O perdón Ponte primero las medias Porque está haciendo frío Haz eso Muñoz ¿Por qué ajustas al formal? Oye ¿Sabes qué? Cada vez Gracias a lo que estás haciendo Van a quedar menos formales Porque hay algunos Que le van a querer sacar La vuelta a esa ley Y los que tienen la posibilidad Se van a comprar otro carro Como en Bogotá Que a la larga Se dieron cuenta Que se llenó el parque de automotor Y no hubo ninguna solución Porque te metiste con el formal Porque no te estás metiendo Con el informal En Sao Paulo Primero se meten con el informal Reordenan Y van paso a paso Pero lamentablemente En este país No funciona así Mi querido Rencito Wind ¿Cuál es? No, pero tiene que decir El tema de allá Porque tiene que importar Ando buscando La que se sabe mover Ay, ay, ay Y demuestre Ay, ay, ay Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver Carloncho Ando buscando Una mujer comprensiva Que sepa hacer sus cositas Para poder formar un hogar Y comenzar de cero Porque con la que estoy Ah, su Carloncho Te la regalo Es peor que Marianita No, no, no A mí no me vas a regalar No, tampoco te comparto Marianita Porque ahorita no cierran el programa Porque Marianita la empoderá Marianita, Marianita ¿Puedo este...? Sí puede Un comentario Ya vi, Marianita No te dije Ya, Marianita ya cambió No, es que tú Cuando quieres buscar Buscas Pero hasta la sin razón Es empoderada Cuando se trata de mover El público Vas a mover Pero con todo Es empoderada, Marianita Mi respeto, mi respeto Es como a ver ¿Tú crees que eso hacía antes? Ya se empoderó Ella cree que Pero hasta cuando se estrella Ahí va y la estrella La estrellada Yo soy como el viejo antiguo Que ya vivió Como ya, como ya Cuando ves El viejo antiguo Que ya vivió Cuando está viendo su partido ¿Tú nunca has visto los tíos Cuando está viendo su partido Y agarró los brazos? Sí, por el dano pasman El tío, el tío No, no ¿Qué hace con los brazos? Los cruzan Está mirando su fun Con su siguiente postizo Con su siguiente postizo Si no comiendo su manito Tranquila Igualito En balcón yo voy a esperar En balcón voy a esperar Marianita Es que no sabe manejar Es que el ego No la sabe manejar La Kardashian No la sabe manejar El ego Pero bueno Como dice Rencito Winder Yo hasta cierto punto Ya cumplí también Ya, después Ya también ¿Qué puedo hacer, hermano? Espero que no me enrostren Después también Así como No me enrostraron el éxito Tampoco me enrostren el fracaso Nada más Ando buscando Una de esas tías Que le gusten los chivolos Carloncho ¿Por qué no más? Por ejemplo Tengo dos primas Que son mamazotas Han ido a Punta Cana Colombia Y no se paltean Dicen que tienen amiguitos Y con pana Dicen Búscate tus auspiciadores Yo Carloncho También soy pepón Así que busco una tía con plata Por si acá Oye, por cierto Carlonchito Por cierto Y hablando de eso Yo tengo un primo Carlonchito Tengo un primo Que no está acá en Perú Pero está a un pie De estar acá en Perú ¿Pero vive de esto? No, no vive de esto Escúchame Te digo Pero el muchacho ¿Sabes qué? Mira, es actor Es modelo Ya, pero el grano ¿Qué tiene que ver con el tema? Está buscando una p*** Tierna Hermosa Pura Virginal Prístina Impóluta Cándida Limpiecita Blanquecina Huele a agú Lucecita Agú huele A ver Perdóneme Lucecita Un ratito Perdóneme Mi chico Voy a oler a Lucecita A ver, huele, huele Ah, te equivocaste Me oliste a mí No, no, no A Lucecita le olí No, a mí me olí A mí A ella le olí A ver, a ver Huele a mí Ah, sorpresa Ah, sorpresa, ¿no? ¿Y para qué te quedas? Sorpresa, a ver ¿Para qué te quedas sonido? A ver, a ver Ah, sorpresa Sí, sorpresa también Soy de la Dirandro ¿Qué hace usted con ese paquete? ¿Qué hace con ese paquete? Es para cocinar Es para cocinar Es para cocinar Ah, ¿qué hace? Puro oregano La mitad es para cocinar La mitad es para ponerte en la cabeza A la oregana Y a Chichita lo hiciste hace un año Porque deja Porque quiero buscarlo Quiero buscar la bandera de retrucar Porque así es lo que hace un pez Hace un año, mi chichita Y a Chichita lo quiere vivir Mejor te cuento una cosa, Carloncho Oye, ¿sabes qué? Oye, un ratito De ahí viene Generala Gracias, Generalita Porque yo quiero poner las pilas A toda la gente A la ley, la ley, Carlonchito A la ley Con su extracto de jugo Carreta Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Tú eres una persona carimática Lo soy Por ende eres una persona pila O sea, prácticamente eres una persona Arriba Chulito Arriba Chulito Arriba Chulito Arriba Chulito Por eso le pagan, Gabriel Y eso solo está en mi contrato, chicos Lo siento Arriba Chulito Arriba Chulito Arriba Chulito Arriba Chulito Y el mejor sueldo aquí, ¿eh? Arriba Chulito Arriba Chulito No Porque ese es mi contrato Estoy a pedir a todos los agarrar Y a todos los agarrar No, pero también es en su contrato No dejes nada sueldo No dejes nada sueldo Y pide, marítalo Ha perdido a todos ustedes los contratos, señor Repito, repito También necesito mi contrato Repetir todo lo que dice la gente Claro que sí Y se empoderan Después te voy a explicar Y te voy a sacar las calenditas Sí Pero, oye, tú eres pilas Pero ¿sabes qué? Ponle las pilas a tu negocio también Ponle, ponle, ponle Y esa combinación de pilas tú y pilas tu negocio En este mes de la patria Víctete de Blanquio Rojo Y solicita tu crédito en Caja Trujillo Caja Trujillo La caja De los emprendedores pilas Gracias Cajita Trujillo Oye, hablando de eso ¿Cuál es el tema del día? Ando buscando Oye, ando buscando Este, ¿dónde dejé el postre Que me mandó mi sobrina? Ando buscando el postre Acá está Rencito Winder Sí, ¿qué pasa papi? Ahí hay mi cielito que le encanta la repostería Pero para este rico postre Mira cómo se le ha hecho real Está buenazo Así que un poco para ti Rencito Winder No, no, gracias Canochito Discúlame Hoy por hoy No consumo azúcar Canochito Perdón Rencito Winder Oye Canochito Yo prefiero no consumir azúcar Es que la verdad, ¿no? Por favor Pero Rencito, dímelo bien, por favor Ay bueno La verdad es que yo no prefiero no comer azúcar Pé Canochito Ah bueno Rencito Winder Mira si ha empezado por ahí Tranquilo Por favor Así que más tarde o mañana Yo te traigo tu Coca-Cola sin azúcar Y vas a ver cómo queda Pero contento Eso sí Canochito Definitivamente me encanta Por eso para ti que no quieres comer azúcar Como Rencito Winder O de repente para ti que no puedes tomarla Les recomiendo disfrutar una Coca-Cola sin azúcar Coca-Cola sin azúcar Es para todos Coca-Cola sin azúcar Es para todos No lo trates, no Oye Rencito Winder Que la gente está machando Me trates de engañar Ando buscando el amor verdadero, Carlonchito Quiero un hombre fiel Cariñoso Romántico Generoso Guapo Divertido Alguien por ahí Los que no reúnen estas características Abstenerse Yo Brandy Love Brandy Love Es su seudónimo Brandy Love Con foto, con foto Qué lindo, qué lindo Ando buscando El tema es ando buscando nada más Ando buscando Alguna persona de buen corazón Que se quede con mi perro Porque tengo que irme al extranjero He buscado entre mis familiares Y la verdad no encuentro una persona Que reúna los requisitos Ya estoy contra el tiempo, Carloncho Yo me voy Más o menos La tercera semana de agosto No lo puedo llevar Porque recién me voy a establecer Se me rompe el corazón Es súper educado Es un perrito que no te va a traer problemas Es muy lindo Súper cariñoso Y la verdad ni siquiera Se va a hacer sus necesidades en la casa Ya está totalmente Educadito Educadito Si alguien quiere mi Rottweiler Por favor me escribe un inbox Ah, Rottweiler Rottweiler Pero educado Educado ¿Tú Mariana no quieres uno más? Es bien educado Reza antes de comerse a la gente Mariana, ¿no quieres un hito más? No, tengo dos suficientes No, Carloncho ¿Un Rottweilercito? No Aparte que también cuando se pone el sabroso Se agarra la pierna A ver y dice que se baje Embritas nomás Embritas Claro A eso yo le digo que se baje Lo dejo ahí El Kiki nomás Mira Ah, por favor Ando buscando un deporte nuevo, Carloncho Te lo juro Toda la gente que veo me dice Vamos a jugar pelota, pelota, fútbol, fútbol Yo quiero hacer otro deporte, Carloncho Porque a mí me gustan las cosas ex-extremas Por eso cuando hago deporte Me voy a Biel Salvador o a Puente Piedra Porque me gusta ir al extremo ¡Hala, hala! Buena, buena, buena Es gracioso Deportes extremos En la canchita de ventanilla Al fondo, arriba, arriba, linda Deportes extremos Al extremo, pelota, Puente Piedra Estoy diciendo Dowgiel El cerro de la balanza Estoy diciendo Dowgiel Ay, 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 buena Carloncho, ando buscando un buen tratamiento Para rejuvenecer Carloncho, tengo 36 años Y mira mi foto, Carloncho Estoy recontramatado A ti te veo en la tele Y te veo en tus transmisiones en vivo Por renegarme, por renegarme Carloncho, ¿qué estás haciendo? Porque la verdad que tú te vienes Estás volteando la esquina Mira, atorrante Mira, primero que yo no tengo Los problemas que tienes tú Ah, eso sí Primero, los problemas que tienes tú Los problemas que tienes tú Duermo tranquilo Bueno, no duermo tranquilo No duermo, duermo dos horas diarias Pero no tengo los problemas Que tienes tú, hermano Eso te bendigas un poquito, ¿ah? Si no, imagínate Estuvieras de verdad de 20 años Tú a mí que chupete me metes Metete De ahí estás que te picas Te das cuenta porque no hablo Entonces no me digas cuando Quieres que hablas No, porque te metes solo a maletearme ¿No te das cuenta que te metes solo a maletearme? Cállate Estoy viniendo a sazonar el comentario Ah, es chiste Ah, es sazón Y cuando tú sazonas En realidad, al contrario Te estaba levantando Te estaba alegando todavía Eso que tú renees Mira, Marianita ha cambiado, Renzo Winder Manejé todo en ella Menos el ego ¿En qué fallé? Pero no en su ego En la humildad En su vanidad No, la humildad sí la trabajé Pero bueno, te rebasó Te rebasó Por eso yo creo que fallé Porque, por ejemplo Es la segunda vez que me pasa Ya me pasó con Mayimbu Ahora me pasa con Mayimba Con Mayimba Es Mayimba La bautizadora Marianita Dejará de ser Mayimba Le pongo Mayimba Porque no estaba dejándole No, Caloncho Mayimba Mayimba Mayimba, Mayimba Qué criatura más hermosa Que se llama Mayimba Si tú quieres que tu fiesta Sea un fracaso Si tú quieres tener La fiesta más Inolvidable del mundo Que no se desborde Si tú quieres tener Una fiesta donde la gente Pueda respirar Es decir, no vaya nadie Contrata servicios, Lucecita La más aburrida del mundo ¡Oye! ¡Qué bonce! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sabare, ahorita Ah, no, perdón Mayimba, perdón ¡No! ¡Ay, Mayimba, señor! Igual de limitada Igual de limitada ¿Qué hay, qué hay, qué hay, Mayimba? No, no, Calonchito No manejó el ego Y desapareció No manejó el ego Sí Y la segunda vez ¿Qué me va a pasar, Renzo? Soy un fracasado Yo soy el culpable Yo soy el fracasado, Rencito Yo creo que las cosas Tú le tienes miedo Yo soy el fracasado Yo soy el fracasado Yo creo que le tienes miedo Porque tiene más likes en sus fotos Ah, te zumbó Ese es el ego, ese es el ego Te zumbó Ese es el Photoshop Es el Photoshop No, pero Lo que sé cada quien Te da en el suelo No, 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 nosotros Mira, Rencito y yo Somos conscientes Rencito y yo No, yo estoy por debajo de eso Pero No, no, no Desde que salió Marianita El primer día tenía Tú sabes que el baño son Los bañosos en Perú Siempre es así O sea, somos conscientes De esos likes Pero Rencito, güey ¿Tú crees que si me pongo ahí? Me aprieto tú Mira, Calonchito Yo te soy sincero Así tú salgas Pero como Mira, yo puse mi foto Con Obama, mano Con Obama Con Vargas Llosa Cinco likes No, sí, señor Calonchito Marianita, ponte su foto Yo creo que sí ganarías en likes Yo creo que sí ganarías en likes Diez mil likes Ponte una foto en hilo Y te juro que ganas en likes Yo puse mi foto en hilo Y también en moyendo Pero nada No pega nada Por el amor de Dios Pero Rencito, güey Tenemos que trabajar la humildad Tranquilo, Rencito No te preocupes Con Mayimba No quiero que me hagas lo mismo de Mayimba Que no es Mayimba Es Mayimba No, señor Es la mía Marianita Nada de Mayimba ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Quiere verte fuera mañana en ese programa? ¿Qué pasa acá? ¿Quiere verte fuera mañana en ese programa, Renzo, güey? Piensa, piensa Porta, Carlónchito Piensa en tu cachorro Porque yo ya tengo mi tienda virtual Ya tengo ¿Ropa deportiva? Ropa deportiva Ropa deportiva Fumé que es por huérr Mirá, ves que vas como dos partes de la maldad Señor, felizmente tengo un aliado que me ayuda en mi emprendimiento Ah, no, era Fumón Sport Fumón Sport La ropa deportiva Yo no voy a decir quién es Pero tengo un aliado que me ayuda en mi emprendimiento Ya cae a Rencito Winder Eso no le está gustando a Mayimba Oye, Rencito Winder Que no es Mayimba Para mí ya quedó, Mayimba ¿Qué pasa? Y lo que dice Carlos Chico es ley Es ley Para los que no son tan milenios Recordarán que hace algunos años Mi querido Rencito Winder Si recontestó Nepela, Mayimba El minuto yo mando a tu celular ¿Cuánto te salía? Cinco soles Cinco soles, papito Ah, superísimo Cinco soles, papito No, ahí no estás entrando Estoy hablando con Renzo Mayimba Perdóname, Mayimba Perdóname, Mayimba Perdóname, Marianita Pero justo estoy interactuando con Renzo No, es que la Marianita es metete No, perdón, Mayimba Mayimba Ay, la Mayimba Oye, Rencito Winder Me conté bien, Martín A ver, por favor ¿Te acuerdas que hace tiempo, Rencito Winder? Tú te recordarás, Rencito Winder Sí, pues ya a ver Que cinco soles salía el minuto Mi mayor no me contaba Oye, ahora si eres un buen prepago Ya El mundo ha cambiado Porque solo recargando cinco soles Puedes estar comunicando hasta treinta días Sí, hasta treinta días Y es que solo los chéveres Siempre tienen beneficios buenos Por eso prepago chévere ¿Sabes qué hace? Prepago chévere Tú recargas, aceptas y activas Y tus cinco soles se comprarán Cinco días de más En todo el programa Facebook, Twitter y limitadas Con treinta días de WhatsApp Además, Facebook Messenger Es básico, gratis Ya lo saben Prepagos hay muchos Pero chévere Soy yo Cámbiate, claro Ya y vale Para recargas hasta el treinta y uno De julio del dos mil diecinueve Aceptando mensajes de activación Por cinco soles Obtienes llamadas nacionales Facebook Messenger básico Vale hasta el treinta y uno De diciembre del dos mil diecinueve Restricciones en claro.com.pe Slash prepago chévere Bueno, me encanta Me encanta Estoy listo, estoy listo Podemos seguir Mayimba Que no es Mayimba No, no, quedó, quedó No señor Quedó, quedó No señor ¿Cuál es el tema del día, mi dulce bella? ¿Usted me tiene que desesperar? ¿Tu dulce bella ni guía? ¿Tu dulce bella ni guía? ¿Tu dulce bella ni guía? Ando buscando Una aventura diferente Algo chévere que hacer en Lima Ya me aburrí, Carloncho Todos los fines de semana lo mismo Ya me aburre, Carloncho Ando buscando Largarme de aquí Ando buscando la manera de no quedarme dormido Cuando voy al cine, Carloncho Ya parezco viejo Te lo juro, Carloncho Es que Antes salía un poquito más tarde a trabajar Pero ahora trabajo en San Isidro Y eso que yo no vivo tan lejos, Carloncho Vivo en el cercado de Lima En la urbanización Enlio Pero para llegar a San Isidro, Carloncho Ahora tengo que salir mucho más temprano Así que tengo todo eso Pero bueno, no es exclusividad tuya Es exclusividad de todos Trata de tomarte un café antes de ir al cine No más, hermano O en todo caso un día antes Duérmete temprano 589 No, no, no Pero esa es una buena técnica Porque te digo yo Oye, Carlonchito Yo también me jateo con el cine Pero con un café La última vez que fiar Con Renzo al cine En una función de estar Con 40 cachetados Y yo a Renzo lo te iba a punto de cachetar Oye, yo te lo juro Que ya quería morir Pero ahora es miércoles Renzo, despierta Carloncho Y se encuentra la mañana Esta es la parte importante Pues yo ni siquiera sé Qué sería Yo venía por la cachita Yo ni siquiera sé Que miércoles es Iron Man Yo vine por la cachita Malapos le metía Malapos En cambio la vez pasada La vez pasada Hay una Hay una Que no quiero decir Habla tanto por 2400 Y babea encima Babea Babea encima ¿Te ha babeado? Me consta No puedo decir su nombre Hay un integrante De aquel programa Que no quiero decir su nombre Pero empieza con Ma Empieza con Mayimbe Con Mayim Y termina con Ba Ay, ay, ay Mayimbe Ay, ay, ay Les voy a contar una cosa Primero el tema del día Ajá ¿Cuál es el tema del día Marianita? ¿Estás segura que yo Que yo soy la Mayimba? Tú tranquila Anda buscando Me, me, ya Muy bien Pero no te voy a decir una cosa Resto Refieres a mi hija Mariana No, Mayimba No, no, no Por eso Refieres a mi hija Mariana Ya cambió Ahora es Mayimba Mayimba Qué criatura más hermosa Que se llama Te gusta inflamar A ti Te gusta inflamar Pero si a mí me está diciendo Porque tú lo estás repitiendo Como tú dices Es ley Escúchame Jimmy Te voy a decir una cosa ¿Te gusta? Jimmy Jimmy Neutrón Señor Jimmy Neutrón Te voy a decir una cosa Mucho blablabla chicos Mucho blablabla Escúcheme por favor ¿Ustedes qué prefieren? Dios mío Ayúdame señor Ayúdenme oyentes Trabajé en todo Yo fallé Yo soy el culpable Yaya calla ¿En qué fallé? Ayúdame Cállese Cállese Hace rato están arrastrando Y arrastrando ahí luego ¿En qué fallé Renzo? No, no Es que no fallaste El problema ¿En qué fallé? Para que esta chica salga así Empoderada Botada Botanata Botada Ahora botada No manejase el ego A mí me encanta Me encanta empoderada Me manda todo lo malo Botada Ego Sin humildad O sea que empoderarse Es que ya este No tener humildad ya No O sea esas partes No pues A veces cuando ya Caiga todos con su dedazo Así ya no pues Pero eso está haciendo Eso está haciendo Ahora quieres ser la dueña Y el programa no te doy cuenta He dicho mucho blablabla Ya mucho ha dicho blablabla Este bloque no me gusta A mí no me digan nada Por favor Dos horas cargadas Ahí de todo Ya pe María Te perdón Eres la dueña 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 No no Cállate Ni te metas con eso Por favor ¿No has visto Tu nuevo contrato Que has firmado ahí? ¿No has visto Tu nuevo contrato Que has firmado? A ver A ver A ver A ver En la neta chiquita Por favor Versículo ¿Cuál versículo idiota? ¿Cuál versículo? Inciso 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 Insisto Insisto Se dice el señor Insisto ¿Ya qué dice? No dice nada Ya no puedes Ah ya no No puedo hacerle broma No mencione la palabra No mencione Del distinguido Adelante distinguida La mamá Muchas gracias Adelante doña Bueno ahora sí chicos Votá 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 el FM ¿Para qué me vas a preguntar A ver si yo prefiero Un buen requetón De todas maneras Ay Carroncho Es tu amigo Carroncho De Facundo De Austin Palabra De Chris Domínguez Es otra cosa Qué feo Qué feo Mariana Bueno ya me está No pero tú le estás apoyando Tú le estás apoyando Ahí está Yo no lo he escuchado Eso Eso es locura Eso es locura Eso es locura de Carroncho En cambio Te imaginas lo que hiciste en esta guerra Te imaginas Fallé Yo soy el gran Perdónenme oyente Yo fallé Yo fallé Y lo digo públicamente Yo soy la lacra Tu psicólogo falló Yo soy la lacra Tu doctor falló Eso falló Ahí está Te das cuenta Te abofetea Abofetea al aire Es que tu doctor Es tu psicólogo No debieron darte permiso No debieron Sí Y yo no me debía Y lo peor Tengo que ni siquiera Es de ella Repite lo que Repite lo de Renzo Que lo hice hace 10 años No Y yo no me debía Si eso siempre veníamos diciendo los dos Y yo no me debía Haber sazonado hoy día Porque no está Pero de heridas No necesitas Pero bueno Si quieren esa revolución De Mariana A veces van a quedar con el show El show de Mariana será No tampoco Capacidad limitada Capacidad limitada Disculpenme Pero la radio es un hobby Yo me dedico a la televisión Mira Te lo juro por mi madre Mira por mi madre Estoy jurando Que esa frase No va a pasar ni un par de meses Si lo va a decir acá Pongo mi cargo a disposición Hermano Pobre doña Nú Mi cargo a disposición Por tu madre Por mi madre Por tu locura Por mi madre Te juro Por mi madre Y sabes que rezo Cuando yo digo algo Porque estoy seguro Bueno pero para ti que estás seguro Para ti que no estás seguro Para todo Uno se va bastante Rápidamente a la esquina Y automáticamente le va Ando buscando un poco de humildad Para la señorita Mariana Y menos cego Y yo soy el culpable Porque yo no trabajé en todo En todo En habilidad Como salir Y no la aplica todavía Y no la aplica Mis menciones Mis menciones Mis menciones Y después la habitada Me ha contado Mis auspiciones Mis auspiciones No da risa nada Ahorita Mis auspiciones Mariana no más Acá yo tengo que buscar Un poquito de aire Porque sea Para respirar Mis menciones Mis auspiciones Mis auspiciones Bueno Para usted de repente amigo Que te gusta tu buena salsa Y a mí que me gusta Mi buen requetón No te preocupes Porque yo tengo algo Que podemos disfrutar Los dos Una Coca-Cola Sin azúcar Ah que buena Si o no Que buena Ya pues entonces Para ti que te gusta el requetón Y para ti que prefieres La salsa De Yahoo Ya sabes Nada más te recomendamos Disfrutar el delicioso sabor De una Coca-Cola Sin azúcar Porque hay algo Que pueden compartir Los dos Así sea diferente Una Coca-Cola Sin azúcar Para ti que te gusta Cualquier género musical Les recomendamos Disfrutar el delicioso sabor De una Coca-Cola Sin azúcar Coca-Cola sin azúcar Es para todos ¿Cuál es el tema del día? Ando buscando Mi muy humilde Mi muy humilde Mi chico que jamás cambiará Mi chico que jamás cambiará Mi chico que seguirá siendo El dicharachero El chico del pueblo El chico que la gente quiere El chico que Que tiene talento ¿Cuál es el tema del día Yorbilín? Yorbilín Yorbilín ¿Cuál es el tema del día? Ando buscando Es brasileño ahora Es brasileño Se ha vuelto brasileño ahora Ay, ay, ay Los cielos calurosos Ay, brasileños ¿Por qué lo siento? Tú y yo Yo en la playa Mil perdones Mil perdones La arena Solo pido perdón Solo pido perdón Yo soy el responsable Ustedes se escuchan Todos los días El programa Y ven la actitud Yo no digo nada Ustedes de verdad Ustedes sí están sanos ¿Por qué no se va bastante? Marita, ya me falta poco Para que se llame el show de Mariana Cuando pase el show de Mariana Ahí recientemente Ya me estás interrumpiendo en todo Con respeto te digo, Marianita En todo ya me interrumpen Distinguida dama Distinguida dama En todo me interrumpen Está bien que ahora sea empoderada Con cariño le digo También ya déjeme trabajar un poquito más Por el amor a Dios Por favor Pero yo soy el culpable Amigos oyentes Yo no lo digo en broma Lo digo en serio Yo soy el gran responsable Perdónenme En eso fallé, ¿no? El ego El ego, no se sabe manejar Ando buscando Carloncho Ando buscando el control remoto Carloncho Para taparte el hocico Me tienes harto con el pico y placa Pues la verdad que sí, mano Pico y placa Pico y placa A mí no me interesa, Carloncho Yo saco mi carro y punto Si me ponen papeleta normal Pero Carloncho Al final ¿De dónde voy a pagarse? El carro de mi suegro Ahí está, señor Ahí está Pero hace cuando te capture Tu pico y placa El carro de mi suegro Correcto Oye, ahora Carlonchito Alguna pregunta Que me están haciendo En las redes sociales Con esto del pico y placa ¿Los narizones Tienen algún beneficio especial? Por lo del pico, ¿no? Gracias, gracias Bueno, para Muñoz sería Te pico y te quito tu plata Carloncho, ando buscando a alguien Que me dé una de sus cuentas de Netflix ¿Qué? Estoy desesperado por ver la tercera temporada De La Casa de Papel ¿Sabes qué, Carloncho? Ya no, ya no, dice Ya no, ya no tengo mi cuenta, Carloncho Así que algún amigo Que se apiade de esta persona Que está con toda la ansia de verlo A la vendo cuenta A la vendo cuenta Recito, yo me he comprado un paquete Que dice que yo puedo tener cuatro Cuatro televisores Ya En Full HD, cuatro televisores Pero yo tengo uno O sea, yo te puedo dar uno a ti Claro Ya, pero si te doy mi cuenta Tú vas a saber mi correo ¿Le puedes cambiar y me quitas o cómo? Claro, te quito ¿No? No Por eso yo no estoy Mejor no me des la cuenta Mejor denme un televisor Ah, porque como yo tengo la cuenta principal Yo puedo cambiarla, ¿no? ¿O cómo? No, no, no Sino que, o sea Cuando tú cambias la clave Te llega una confirmación a tu correo Entonces No hay forma que te cambies la clave Porque tendría que tener mi correo a esa persona Correcto Ay, ay, ay Ahora no le vas a dar tu correo, pues, ¿no? También le dispe A ver, te estoy diciendo, Carlon Muy bien, señoras y señores Muy bien, señores y señores Continuamos aquí en el show de Carloncho ¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella, tierra hermosa, pura, virginal, Lucecita? Ando buscando El místico El místico, Renzo, el místico El místico El místico El místico ¿Por qué quieres entrar por ahí? No, te estoy preguntando Tú sabes que yo estoy en Cristo, ¿no? Tú sabes que yo estoy en Cristo, ¿no? Te estoy preguntando, Renzo Winder Te pregunto solamente, te pregunto Por favor, Carloncho Por favor Oye, es una de las canciones que más me gusta por estos días De verdad que sí, Arronchilo Ando buscando, es el tema de hoy Aquí en Moda Temuera, la música que está de Juan Cabe mover, bota te mueve, sí, señor Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí Qué lindo Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre, siempre hay Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo Qué linda La gran pregunta es si los mexicanos supieran que todas sus canciones Están haciendo sal... ¡No! ¡Arriba México! ¡Vamos Perú! Tú sabes que hay un mexicano que... Ahora, pero yo escucho la versión mexicana Escucho tan lenta, hermano Es que da desespera Los mexicanos muy lentos lo hacen ¿Para qué, ah? El mexicano lo canta, pues Los mexicanos venían a escuchar acá cómo se hace Y ahí dice para allá Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Ya, ya, me dice ya Cuando terminó la canción ya tengo 40 años Sí, pero ellos se iban los Grammys La firme, pe Acá la gente la rompe en las dicotecas La gente la rompe en los alzoros, pe Pero la firme es que ellos se iban los Grammys De todas maneras, somos peruanos Somos del Caribe Somos homenajeadores Somos del Caribe Porque no somos del Caribe No, por los piratas Ah, ya, no ¿Qué pasa, compadre? Es homenaje, pe Mariana ha venido a trabajar Hacemos homenaje Sí, aquí estoy Sino que estaba en canción, pe Luego dices que se escucha mi voz Que te cambio Entonces prefiero evitar Evito, evito ¿Cómo sería con los temas conyugales? ¿Cómo sería con los temas conyugales? Hace dos meses Hace dos meses No era así, Mariana Sino que quiero evitar justamente Que me digas que soy problemática Exacto Ahora todo quiere evitar Ahora, con el tema conyugal ¿Cómo sería esta vaina, por favor? No se puede hacer nada No se necesita ¿Qué hacemos? Vamos a comprar las empanadas ¿No? Vamos, vamos Ando buscando Carlon, yo ando buscando una roommate Que tenga entre un metro cincuenta y cinco Un metro setenta Que sea linda, hermosa Con buenas proporciones Y que, bueno, tenga la mente abierta Yo también, ¿eh? Yo no Yo no puedo Y normal si es de nacionalidad extranjera Si es latina, mucho mejor Y si es venezolana Sería perfecto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería perfecto? ¿Por qué? Pero es un pestición Y quiere buscar una roommate Es decir, alguien con quien compartir El cuarto o el departamento Ah, para hacer un intercambio cultural De repente con los tiempos Que me preguntes, mi hermano Qué lindo, qué lindo Eso es bueno Por favor Ando buscando Es el tema del día Me gusta la voz Pero me llevo todo Lo que te ofrecí El tipo Chagalón canta El tipo Chagalón Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Tu voz igualita Las horas de la madrugada Cuando no podías salir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo No fue correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De estos que no se renajas Pero con su propia voz Qué rica canción Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Fuera de bromas Una voz pero Mira te lo juro Hermosa Románticos como yo Ya no me van a encontrar Fuera de bromas No, yo te lo de la voz de Farid Ripa No, no, no Pero te digo este Románticos como yo Fuera de bromas que dice Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Yo soy así hermano Yo soy un romántico Pero empederrido ¿Cuándo? 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 No te importa Renzo No seas sapo Yo te pollo Si yo hago el amor Si yo hago el amor con Catwoman Bueno, Silena No te importa Mira Cos Te voy a decir una vaina Mira te voy a decir una cosa así Santa Cos Oye Santa Cos Santa Cos Pero no cualquier Santa Cos Sino Santa Cosplay Escúchame Te voy a decir una vez ¡Oy! ¡Qué Monse! No, no Este Continuamos con el show de Rencito Echegaray Hoy Echegaray ¿No? ¿Echegaray? O Echenique Echeverría 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 Echandía Ah, Echandía Perdón Echandía Disculpeme No, ya no me voy a meter con usted No, lo que usted quiera Santa Cos Santa Cos He dicho Porque eres regalón Ah, no, perdón La fijo peor Ando buscando una nueva promoción De uñas y podología Porque casi Todas ya se pasaron Carloncho Antes 10 soles 15 soles Ahora Si quieres una buena podóloga 100 soles Bueno Una buena podóloga También Es profesional Y pap Si no Si no Sácate el uñero Con tu corta uñas Pero no jorobes Si quieres un sitio Paga también Y luego se encarne Luego se encarne Silver Rondamón ¿Puedo comprar un churro Rondamón? Sí Puedo Ah, la casa Rondamón ¿Cuál es el tema del día ¿Cuál es el tema del día, Rencito Windeer? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el tema del día? No, calonchito perro ¿Cuál es el tema del día, señor? ¿No lo sabe? Ah, no, claro que sí Ando buscando Ando buscando Vamos para el baño Y ya regresa A veces me agarra una tos Ah, lo que pasa es que es el azufre Tos contraída, tos contraída Se agarra la tos por el azufre Y, Amarita, ¿le estás preguntando Ese rato de la buena salsa o no? Sí O ya, 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 ya lo hicimos Lo de la buena salsa No, ya, ya lo hicimos Bueno, no Ah, claro que dije Lo de los géneros Claro Pero lo que tiene Rencito Windeer En este momento Es un gran anuncio Para todos esos señoras y señores Señoras y señores De hecho Ya saben que este 26 de julio Empiezan los Juegos Panamericanos Y para Panamericanos ¿No es cierto? 2019 Lima 2019 No se olviden Que desde ahora mismo Jugamos todos, señores Y si no conseguiste entrada O prefieres verlo desde tu casa Adivina dónde podrás verlo ¿Dónde? Latina Televisión O sea, Canal 2 Vas a tener Más de 500 horas de transmisión De Lima 2019 Así que ya saben todos Prendidos a la tira A partir del 26 a las 7 pm Latina Televisión El canal de los grandes eventos del Perú Ay, ay, ay Es cierto Otra cosa Pero cualquier cosa O todo lo que es mariposa No, en esa oportunidad Si es cualquier otra cosa Porque soy así Dicharachero Ah, Dicharachero Por favor ¿Es dicharachero pero lento? No, 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 no ¿Es dicharachero veloz? Veloz, pero Calochito Por favor Ando buscando Ando buscando Se sabe mover Me voy Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día Dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre se vio ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo ¿Cómo es cuando le metes plata, no? Para darte mi mano Cuando tú le metes plata, hermano Te haces producción Te jala gente Te compras sonrisas Difusión Te compras todo, hermano La plata se... La plata mueve al mundo, hermano O no Mi querido Jeffrey Ahí, ahí, ahí Jeffrey mueve la cabeza Te beneficia Porque vas a la casa a la salsa Igual te... Igual vas a la casa a la salsa Y te dan de chupar gratis Igual estás en el rubro, ¿no? Yo hasta ahorita No me estoy manchando nada, nada Mi mano, mira Mira mi mano Ni siquiera colateralmente Me mancho con nada Hágala Mano limpia, hermano Conchito, buenos días Chicos, buenos días Ando buscando la canción De Marianita en Spotify No la encuentro por ningún lado Bueno, está en YouTube Pero... No, ok En Spotify tiene que ser Para poder ponerla como en mi ringtone Ella es Marianita Es una chica muy humilde Muy humilde La Marianita lo humilde va a sacar ahora O le saco la canción de Majinba, Majinba Ay, 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 ay Qué criatura más hermosa Que se llama Majinba Carlanchito, buenos días Ando buscando un lugar para descansar Porque ahora con esta... Con la nueva ley Pico Placa Tengo que me... Para acá, para allá Pero no descanso Gracias, Muñoz Gracias, Muñoz No seas cachoso Ricardo Espinala Ricardo Espinala No seas cachoso Acá con la gente Mano Está barbón ¿Cuál es el tema del día? Mi hermosa Mi linda Mi bella Mariana Anda buscando Gracias, Diva La Diva Mariana Oye, Rencito Winder de la pinta Continuamos con el TV ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Winder? Anda buscando Ay, ay, ay Hazle un besito a los choripanes Carlos Chito Ni se te ocurre enfermarte, Carlos Chito Porque el primer día que faltas Majinba ya fue ya Se va a llamar ahora El show de Majinba Ya fuiste, Carlos Chito Ni te enfermes Me enfermo, P Me enfermo, P Y punto, P Ando buscando las medias de mi esposo Que aún no las encuentro Yo te puedo decir Yo no la puedo encontrar Pero te vas a deprimir Quiero mi comida de siete colores Mu De siete colores Quiero mi sopa de siete colores Mu ¿Qué? Ay, no Disculpa ¿Perdón? Ando buscando Un buen profesor de baile, Carlos Chito Para que el lugar donde vaya No hace el ridículo Así como Marianita Ayer en la televisión Ah, no, no, perdón Ella anda como que muy sensible ¿No, Carloncho? No se le puede decir nada, ¿no? Ya, ya fue Oiga, pero fuera de bromas Pero esta flaca tiene algo Pero te sigue No solo te sigue en la radio, Marianita Ah, Ashley Ahora, yo creo que el día que te conozca Yo creo que el día que te conozca en persona Se va a arrugar Y hay una linda Le mande un besito Y estás aprendiendo todas las técnicas de televisión En televisión tú siempre tienes que ser hipócrita Porque dicen Qué linda, me cae bien Y en Interno empiezas otra cosa Qué hermoso Queda bien en pantalla Ay, ay, ay Bueno, por eso te digo Pero yo creo que el día que la conozca Ashley Ashley se va a arrugar todita Pa' mí, ¿eh? Pa' mí que ella es Pa' lo mía, pero de WhatsApp Un saludo para mi amigo El Osito Aloncito ¿Cómo le voy a hacer entender? Ya está viejo Ya no va a aprender El Osito El Osito ya no va a entender Aloncito Por más que le digas Ando buscando Es el tema del día Carloncho Ando buscando la eficacia Del pico y placa No vas a encontrar, amigo Ya, ya no quiero hablar Bastante, mira Disculpe, mire Marrenita Cuéntale a la gente Qué es lo que me ha pasado A probar mucho el pico y placa La verdad Cuéntale a la verdad La verdad es que te has ido corriendo al baño Porque ya Se aflojó Destrezas Se aflojó Se me aflojó Se me aflojó Porque encuentro Estás comentario incongruente, hermano Ya no puedo más Pero ya se me aflojó Carlonchito, buenos días Buenos días, Mayimba Buenos días, Rencito Con todos Carlonchito Ando buscando Ando buscando al payaso Que se me robó Mercadería acá en la empresa Carloncho Cuando lo encuentre Lo va a matar, Carloncho Saludos No, no, no No puede decir eso Ahora, yo entiendo que Él lo dice matar O sea, como en el colijo Otomatara Claro, pues, obvio Pero ya no se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Creo que era Hace mucho Ya la gente la reguló, ¿no? Claro Porque No, pero yo tenía una vaina de esas Yo las tenía Por ejemplo Yo cuando hablaba con alguien Hace de broma Otomatara Pero lo decía porque Te agarro y te doy un golpe O te agarro el pescuezo Te voy a chancar Ahora ya lo he cambiado Es más, ni lo digo Pero es que lo que pasa es que Chivolo en el barrio Otomatar Uno chivolo no sé por qué decía Ahora ya te matan Pero de verdad Por la violencia Pero el que es tranquilo No va a decir eso En cambio Otomatar No, Otomatara O sea, litigiar O sea, me va a hacer un litigio Un litigio Bueno, buena ventana Bueno, buena ventana Bueno, buena ventana Carlonchito, buenos días Dile a la chica del perro Que yo se lo cuido Soy especialista Cuidando perros Entreno perros En busca de drogas Y todas esas especialidades caninas A ver, hermano Préstate uno, pues Creo que es ese chico Que cuidaba a los perros Ya fue No, no, está bien Está bien, está bien Préstame uno de tu perrito, papi Ya fue el terrencito Porque no me acuerdo dónde No me acuerdo dónde Viste todos esos perros Que son bien bonitos De ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Carlonchito Ando buscando mis lentes Y mi trabajo Me van a matar Porque mi jefe me lo compró Y ya voy como tres días Sin lentes Y ya se está dando cuenta Que lo que había perdido Pintate, prejón Pintate con Con la telecera No veo nada En la computadora Pobrecita Oiga, señorita Está trabajando Con si los lentes No, jefe Pero si está tratando De tipiar En el caño del lavadero Aunque no habría O sea, como él No ve, pero no Uy, qué aburrido mi chiste De verdad, ¿eh? Sí, bien aburrido Hola, Carlonchito Marianita Ando buscando una buena danza Para hacer una presentación El 27 de julio Saludos ¿Una buena qué dijo? ¿Una buena qué? A ver, ¿ando buscando qué? Para hacer una presentación Marianita Ando buscando una buena danza Para hacer una presentación Como a la otra palodia De los guerreros Z Ya, niñito Ya la vamos chachela La vamos chachela, amiguita No te preocupes Señor Carlonchito Ando buscando a la chinita aquí Porque ella no está en la radio Vete por San Juan de Miraflores Ahí está vendiendo arroz Ahí su puesto Y su puesto es su mami Malo, ¿no? Sí tiene malo Ayuda a su madre Sí, pero también está aquí Por eso En las mañanas ayuda a su madre Y en las tardes viene acá A la radio ¿Qué tal? Buenos días Ando buscando un buen programa De televisión peruana No hay Hola Carlonchito Hola, Marianita Lo solicita Buenos días, muchachos Carlonchito Ando buscando cómo entrar a la bolina Pasete la carrera Batería Tengo un carrito Que es impar Deja tu carro afuera Y lo recoge Carlonchito Ando buscando A mi amigo Que le empreste más de 500 soles Y hasta ahorita no me devuelve El problema es que tú le emprestaste Si le hubieras prestado Yo te hubiera devuelto Porque emprestar El hombre Hasta ahorita busca en la radio No encuentra Y dice No sé qué será emprestar Claro, claro Ando buscando un amor Un buen amor Que me quiera Un buen amor Que me ame Mariana, ¿puedes dejar de cantar? Mariana, ¿puedes dejar de cantar, Mariana? Para adentro Para adentro Bajo mi lengua Es que esa canción es buenosa Es mi sangre Quiero buscar un amor Un amor Que me quiera Gracias, Mariana Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas ¿Quieres meterte un cabezazo a la pared, sí o no? Que me diga cosas bellas Oh, lo mejor ¿Quieres meterte un cabezazo a la pared, sí o no? Oh, Carlonchito Buenos días, Carloncho A todos Los de la radio Ando buscando Un hombre que me quiera de verdad Allá, bueno Allá, allá Y encontrarás Y encontrarás Y encontrarás Y encontrarás Carlonchito Marianita Rensito Carlonchito Ando buscando Marianita Para conocer La producción A fotito Con Marianita No, no, no Ahí no va mal No, no La verdad Ven a la radio Cuando quieras ¿Te aseguras? Ya, ya Ponle, ponle Ven, ven, ven ¿Cómo termina el audio, no? Ah, no No he parado ya ¿Tú quieres que venga? Ah, no, ya no Ay, 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 ay Si es malcriado o no Buenos días, chicos Ando buscando La Mariana Humilde La que llegó Ya no, ya se fue La de Ya no existe, man La de Comas Ya de Caraballo Esa Mariana Ando buscando Ya no existe, man Cuánta soberbia No, ya no hay Casi moladaña Bueno, Carlonchito Así es Como tú lo dices Tú eres el creador Caballero, no, mape Ahora, lo que te digo La verdad El único culpable Soy yo Ella no era chi Ella no era chi Cochimondo la daño Carlonchito Buenos días Ando buscando la canción Del último romántico Hace un rato Me hiciste acordar Al último romántico A tu abuelito Pide Carlonchito Con esto Lo del pico y placa El taxi Se ha puesto Hermoso Hermoso Gracias Muñoz Nos tenía que tocar Un poco de la gratis Gracias Gracias Carlonchito Ando buscando una chica Que alguna vez Le regalé una carta Y me la rechazó Y así ganó más amiguitos Porque Busca, busca, busca Vas a ir buscando Por ahí que Por ahí que ahorita Le encuentras De buenaza a primera Rencito Vamos a regresar con Marte De los anticuchos Antiguitas Pero buenaza Rencito Winder Ya pues Ya Vamos a regresar con Marte De los anticuchos Antiguitas Pero buenaza Ay, me encanta Carlonchito Ser expositor Me encanta Todo lo que hemos hablado Se prende el micrófono No, mi señor Porque nosotros Hablamos con un mensaje Hoy acaban de venir clientes Hay que contarle a la gente Rencito Que lindo se expuesto Aplauso para Rencito Winder Yo se ríe Pero cuando le pedimos Hablar a Marenita No, no quiere Estaba en su celular Esa es la persona Que cambia No, es la persona ¿Qué burles que eres Carlonchito? ¿Por qué estás a burlar De mi posición? Estuvo chévere ¿En serio estuvo chévere? ¿Verdad? Y Marietta ya te agarra Por el lado del Mira, Marietta ya agarró Toda la táctica Oye, entes No le crean ya a Mariana La de sin más cara La de sin más cara Es el viejo granjero No, la limitada Para que la gente diga Carloncho, qué malo No, pobrecita Marietta La no de sin Y esa es la táctica Pemano Tácticas de guerra No sabía que había táctica Me la estás informando ahorita No sabía Mira, lo bueno Que ustedes ya conocen Lo primero de Marietta Que es caretronco Que ella puede decir Rojo y verde Y muere Ya la conoce No, no, no Ahora le está metiendo Ahora para adelante No quiere exponer Y hace lo que quiere ¿Tú sabes rezo De qué vivimos acá? Bueno, yo a la exposición Y a hacer vacilar los clientes No, pero ¿de qué vivimos? ¿De quiénes? De los clientes De los clientes Pero Marietta no quiere Viene y está con su celular Chateando No estaba chateando ¿Qué estabas haciendo Con tu celular? Estaba mirando memes Ah, mirando memes ¿Ves? Pero te estoy diciendo la verdad Pues estaba mirando memes O sea, le llega O sea, ya o sea No, es que estaba escuchando Rezo, ¿tú crees que un chico nuevo Que viene acá a la radio Se permitiría esa vaina? Dime la verdad Fuera de bromas ¿Un chico nuevo Que venga a esta radio? En cualquier trabajo No, no creo Pero hay un pequeño detalle Que ella es la diva Ella es la diva Ella es la diva Ya no maneja la humildad Ella cree que ya lo consiguió todo Pero lo único que yo digo La gente puede opinar Porque yo no estoy bromeando nada Porque ella le dice ¿Que no? No parte el show ¿Sabes cómo tapa la vaina? Este, Mariana Le digo, Mariana Pero eso no puede ser Te el cliente Agarra tu celular, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no? A ver, soy limitada Para que la gente diga A ver, Carloncho Cómo la trata mal Para que le diga Y ahí viva Y ahí viva Y ahí viva, ya agarró el lado La pego de pobrecita Y es más viva que el resto Eso no sirve La pego de pobrecita Sí sirve Es horrible, ¿no? Hay gente que pega de pobrecita Hasta Ah, pero claro Otra gente Eso no sirve de nada Pero escucha que Renzo Es que ya no puedo con esta chica Ya no puedo Bebito Mira, llega un momento En el adolescente Ya hace lo que sea En la casa Ya mete a la mujer A la casa Y dice Oye, pero respeta la casa ¿Cuál es el problema? Soy un hombre Quiero vivir Ya no puedes hacer nada Llega un momento Sí En que ya no puedes Es que Renzo Entiéndeme a mí Como director de este programa Me siento como Kiko Cuando en el elenco del Chavo Y que todo el mundo ve Entiendeme Pero entiéndeme como director Ya con Mariana no se puede Porque Mariana Ya prácticamente Perdió la humildad Y ese es el tema Roberto Gómez Ya Ya, por favor ¿Por Roberto Gómez? ¿Por lo genio? No, por lo volaño Porque estás un poquito Por un poco Por lo volaño Los volaños Ah bueno Renzo Pero lo bueno La gente que opine La gente que saque Sus propias conclusiones Yo seguiré Renzo Lo que es para el viejo Para el otro es nuevo Lo que es para el nuevo Para el otro es viejecito Todo es viejecito Me hace comer Estoy joven aún No le gusta a Mariana No se ríe ya Carlos Anchito Pero creo que has perdido Tu sex appeal creo No he perdido mi sex appeal Sino que ya O sea Porque antes Tú llegas a la nave Es que antes Mariana Me admiraba Ahora admira Facundo González Ah no Es que también Está mal Es otra cosa Ya se maneja ya En televisión Ya se maneja en televisión Hasta yo la mira Facundo González Ya se maneja en televisión Sí La pezuña Sabiéndote Mi pie huele bien Que tiene su pecuña Huele la pezuña A Facundo Huele la pezuña Tiene su pecorita Más pecorita Más pecorita Más pecorita Pues ese tiene camerino Solo Pero al fondo Camerino 14 Al lado del río Caberino 14 Es un cacharro Le digo de frente Con la pelada señor Oye Rincito Mi sobrino Va a comenzar a estudiar En el instituto CICE Oye CICE CICE puede buenísimo Carlonchito Oye Y sabes por qué Porque CICE cuenta Con 40 mil vacantes de empleo Yo creo que más de 40 mil Vacantes de empleo Oye más de 40 mil Claro papito Mira bien Oye si más de 40 mil Rincito Ciertamente ¿Tienes otro dato más? Por supuesto El mayor número de convienes De continuidad en las universidades A ver más datos Por favor Marianita Y está en el top 12 institutos Con mayor prestigio chicos Oye por favor Lucecita Tienes que darme más datos Por el amor de Dios Dame más datos Acerca del instituto CICE por favor ¿Cuántas carreras profesionales tiene? Tiene 18 carreras 18 carreras profesionales Y ustedes no están Para saberlo ni yo Para contar Pero qué más Pero cuenta con 11 sedes En todo Lima Y está licenciado Por mi net Yo además tengo algo más ¿Qué? La cafetería De primera Riquísimo La señora Perdera una sanguchita de pollo Uff Así que no No se olviden que el cierre de inscripciones Es hasta el 22 de julio Instituto CICE ¡Hazla bien! Gracias CICE Marte los anticuchos Antiguitas Pero buenasas Tenemos que aprovechar al grupo grupo Tenemos que aprovechar Rincita al grupo ¿Por Carlonchito? ¿Qué? No, ¿cuál grupo grupo? Orquesta la orquesta Orquesta la orquesta ¿No es el grupo grupo? Orquesta la orquesta Orquesta la orquesta ¿Banda la banda no es? No ¿Cómo nos llamamos? Orquesta la orquesta Porque seguimos aquí Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía borrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Y he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me deprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Orquesta la orquesta Porque seguimos aquí Ven, 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 ven hijita Ven Marianita Ven hijita Nadie te ha dicho que te vayas Tienes que venir Estoy aquí haciendo el coro No te alejes hijita Ven ¿Qué? Toda broma Yo también Yo también Salte acá Me estoy reconcilando Hoy día me toca ¿Qué? ¿Eres par y un par? ¿Eres par y un par? No, placa y un par ¿Qué? Hoy día yo soy par Soy par Hoy día me toca manejar la combi Amorcito Ya me come Me come el amor No, yo creo que yo quiero Piquita, piquita, piquita Ya, un piquito, ya Un piquito en vivo Un piquito se merece Un piquito Ya, Lucecito Un piquito en vivo Un piquito en vivo, Mariana ¿Qué tiene? Un piquito en vivo ¿Cuál es el problema? Un piquito en vivo Ya, yo te doy un piquito Ay, ay, ay Mi Marianita le va a dar Un piquito en vivo Sí María, le va a dar un piquito De verdad le voy a dar un piquito En su boquita Espérate, espérate Claro Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Este Esto tiene que quedar grabado Ya Por favor Mariana Mira, lo está grabando Lo está grabando Mariana Sí, que sí Te pido un piquito, por favor No No, no te doy Mariana, mira Yo creo que las personas Cuando tienen una confianza No dudes en mí Esto es amistad Y amistad pura Un piquito, Mariana Claro Pero antes me lo dabas Ahora, ya, como está en la televisión Claro, pues, claro Pero Mariana, se veía porque eres diva ¿No quiero un piquito? No No, carronchito ¿No le va a gustar Austin? No Ya lo puedo Mariana, ya Un piquito, pues ¿Me puede dar un pico o no? Ya, quiero un pico, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ahora sí atraco Señora, sí, señores Graba esto, Lucencita Qué lindo, qué lindo Pero lo asegura que vas a dar un pico Al cansancio la agarró De verdad, te voy a dar un pico ¿Qué? ¿Te vas a parar? Por favor Al cansancio la agarró Uy, se para Uy, se está Uy, se está sacando la gana No No, por favor Para sentirme cómoda Carlos, ¿qué fuera? Carlos, un pico Mariana, se acerca De verdad me voy a acercar a darte un pico, ¿eh? De verdad Oye Graba, espérate, lento, lento, Mariana Por favor Atención, esto lo está grabando Lucencita, ahí lo da manera Qué linda Te va a dar un pico Lucencita, por favor Ahí está Ah, tu pico Mira, tu pico Ay, tu pico No, pico Pero el señor Te está dando el pico, pero pico zapato Pico zapato Me acaba de traer a W Michael No seas malo No, no, no Tú pediste un pico W Michael ¿Cómo vas a hacer ese pico? A ver, cómeme a W Michael No seas malo Pico zapato Yo quería un pico Pico zapato a la orden, ¿eh? Pico zapato a la orden, ¿eh? Te pasaste, me diste un pico zapato A la orden A la orden Pico zapato, pico zapato Lleve, lleve pico zapato Ay, llévelo pico zapato Esa es la cara de que no puedo hacer colectivo Esa es la cara de que no puedo hacer colectivo Pico zapato Te han fregado tu colectivo Antes pico zapato venía a recogerme Así en su colectivo Madre pico Todo bien pico zapato Sale caro Todo bien, Carlos Chito ¿Qué tal ese piquita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, que estoy escuchando Estoy cantando Perdón Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Cuéntale Cuando estés con él Que te sube la dosis Es como cuando la vista también Ya hay que medirla cada cierto tiempo Que si no se baja Ahí se baja la vista Se baja, se baja Se baja, papito Pues yo te estoy diciendo Pero tú crees que estoy algo loco Pero dime la verdad O sea, como pata Porque yo no, yo también O sea Tengo que aceptar, ¿no? Si yo ya estoy un poquito mal También hay que aceptar, ¿no? Mira, Carlos Chito Perdóname, pero yo no creo que te estés algo loco No, 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 no ¿Por qué los oyentes lo digan? Lo que pasa es que hay tantas Chupete Yo voy a empezar a agarrar bolas así de papel Pero con una piedra hueva dentro No, Carlos Chito, no Y voy a empezar a tirar a Mariana Por favor Ya porque Porque ella está abusando prácticamente de mía Lucecita Tú quieres igualdad, ¿no? Tú marcha Pero ¿quién es la que está jorobando la pita? Pero si apenas te está molestando un poquito Eso no dije que los oyentes opinen Nada más ¿Cuántas molestas al día? Ah, no, eso sí Va sumando, va sumando Hoy día ninguna Porque a la pena se abría la boca Que cállate, déjame hablar Y es tan caretronco Que me ha metido el del pelado Me ha metido hace rato el otro Ayer ha sido, ayer No, no, hoy día Hoy te he contado como tres Yo nada Yo, por favor ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hice yo así? Tres horas has hablado de tu pico y placa ¿Qué momento te voy a interrumpir? Tres, tres horas Ahí ya va otra, cuatro va ¿Cuál tres horas de pico y placa? Si recién van Ni tenemos cuatro horas de programa Ya pues por eso, tres nomás ¿No dices cuatro horas? No, tres Renzo, guión, bajo, guínda, en Instagram Lo echándome ya Para hacer guay ¿No es un guay en Instagram? Mariana, yo creo que vamos a llegar a un punto En que vamos a hacer la votación Mariana, ¿va o no va? Ya, me voy, yo me voy Sin votación No, no, no se va ¿Por qué no se van los dos? Agarran, se ponen unos zapatitos de ballet Y se van de puntita ¿Por qué no se van los dos un ratito? Yo creo que mañana vamos a hacer una votación Mariana, ¿va o no va? Por lo menos Marco de Brasil va a votar de ley que me vaya Por lo menos De ese ya lo conozco ya Pero Marco, si Marco, tú te has recibido en Sao Paulo Sí, yo también creía Yo también creía Pero ya después he visto toda la maleteada, compañero Ya entendí que la gente es así, definitivamente Marco de Brasil Pero si Marco te ha apoyado No, yo también dije lo mismo Qué bueno Yo le he dado las gracias Le he dado lo que tenía que hacer Marco, te has recibido Y toda la vaina Y en las redes sociales me hace Pero de la A a la Z Leña, leña Pero de repente también te hace de broma también Marco de No, se siente cuando hay brome De Sao Paulo De Sao Paulo Por ejemplo, Marita Este es que es cuestión ahora No, a mí me bromea Se ha empoderado y está bien No, sino que hay tipo de broma O sea, ya se siente poderosa Ya perdió prácticamente la humildad Pero no está mal tampoco, Renzo Aquí no somos para criticar Bueno, la verdad que no sé Porque yo estoy en Do Remi Pero lo importante es cómo sería Cuando las cosas estén claras Ahí de repente lo voy a analizar Ahorita, pero estoy muy relajado Ahorita, perdóname Muy relajado Está bien, no te estoy metiendo cochinada En tu turno ¿Qué pasa, señor? Espirulina, señor Espirulina Que es muy buena, ¿eh? Así que mañana Mañana será la dotación Marita, ¿va o no va? No, ya me voy ya Viva, pey Ahora agarra la presa Y ya me voy ya ¿Para qué la gente no? No, pero me voy feliz Porque aprendí mucho, ¿eh? Está acá la viernes Qué asco da Que se largue Yo te vine y largo No, pero yo me voy El problema aquí soy yo, Carly No, el problema aquí soy yo Yo soy el problema Yo soy el problema Porque Mariana Yo soy el problema Yo soy el responsable De haber creado este monstruo Llamado Mariana 15 años Ustedes divirtiendo a todo Pero cómo se van a ir Ustedes no se pueden separar nunca No, no vamos Porque este monstruo no supera Yo no divierto a nadie Yo tampoco divierto a nadie Tú Mariana eres Ese monstruo ya no superó Que peor que niños Peor que niños Yo me voy Pero quiero agradecer a la miércoles Yo me quiero ir por una sencilla razón A mí no me están dejando promocionar lo mío Por eso me voy yo Mira, hablando de eso Ingresa a arroba Carloncho Carloncho de moda Entran a mi Instagram Y vean el video Pásterio A lo de Bad Bunny Estoy compartiendo con Bad Bunny, ¿no? Compartiendo un poquito con Bad Bunny, ¿no? Carloncho Tú no estás loco Estás recontra loco Ya ves Y muchachos, sigan con la corriente nomás Porque ya saben A los locos se les sigue la corriente Así es Gracias, gracias amigo Lo mismo me dijo Spider-Man Mira, recibe a Winner ¿Qué? ¡No! Carlonchito Quédense con el programa Mira, ¿sabes qué, Mariana? Si quieres, quédate con el programa Porque tu nivel Tu nivel de víctima Y es increíble ¿De víctima? Pero, ¿sabes qué? Yo no me preocupo Porque yo, mira Salgo de esto Y yo tengo trabajo ¿Ya? Porque en cambio tú no Tú te vas a quedar Porque tú eres ambiciosa Pero yo salgo acá Y yo tengo trabajo Porque yo me voy a ir a trabajar con Hulk Y ahí te vas a quedar picona Ahí te vas a quedar picona No me digas que tú vas a manejar sus activos Porque tú vas a manejar Vamos a manejar su palo verde Vamos a manejar su palo verde Todo lo que es su plata Vamos a manejar su palo verde Mal creado Pero, Carlonchito ¿Sabes que es mi negocio? Porque Mariana piensa que me va a dejar en la calle No, Mariana Yo salgo de acá Y tranquilamente me puedo ir a la mansión de Batman Tengo dónde llegar Así es Tengo dónde llegar yo Tengo dónde llegar No, no, tranquilo, Carlonchito Primero vas a pasar por el Noguchi Para coger tus cosas Pero primero tienes que llegar a otro lado Para coger la maleta Y después ya no vamos a hablar Es lo principal A la baticueva Vamos allá a tu baticueva Eso es lo principal Vamos a ver tú Y ahí, bueno, ya Bueno, Mariana tiene su restaurante El Batán O sea, ha crecido bastante rápidamente Bueno, ya sabes que la industria ha crecido, ¿no, Carlonchito? Realmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya la perdimos Se tumbó la olla de barro, se tumbó La perdimos Perdimos, perdimos ¿Qué puedo hacer, hermano? Nunca manejé Mira, yo soy el culpable A mí, insultenme en las redes A mí No le dan nada a ella Porque ella es producto de lo que yo críe Yo fallé como padre ¿Cuántas espontáneas hacían malhorado? ¿Cuántas espontáneas? Había más ricotona, mira las dos No digo cuántas hacías malhorado, Carlonchito No, no, no Esas se volvieron mañosas Pero yo te digo Mira, en cambio En quien confié en mi Marianita Me salió la más panetela Panetela salió Panetela, pero Marianita Después de los carronchitos A mí, mátenme en las redes Pero a mi Marianita no la toquen Porque yo soy el culpable Es como cuando el hijo te sale fumón No lo toquen a mi Renzo Yo soy el culpable Yo fallé como padre Ya sabes lo que me va a fumar, ¿no? Psicólogos del Perú Pero no te estoy hablando de ti Es como si fuera ¿Y tú por qué tienes que picarse aquí? Tú sabes, como si fuera me voy a fumar el resembrado Me voy a fumar el resembrado Ahí te va a acabar todo ¿Tú por qué te metes? Mira, tú no me da, eres malcriado Yo no te estoy metiéndote para nada Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Yo no sé por qué te tomas atribución Ah, ya, disculpa Tú haces con tu vida lo que quieras Aparte te encontré podrido No seas vivo, pero Así te gusté Así te encontré podrido Así te gusté para trabajar, digo A ver, por favor, por esa podrida Pero era poco podrida Porque ahora están así podridos En cambio, esta niña Yo la recogí, hacía Diecisiete añitos la recogí Hasta ni moda sabía pronunciar Porque decía otra emisora Vieron visión ahí, vieron visión Diecisiete añitos, vieron visión Pero ahora, ya, ya, cállate No me gusta esto No hables ¿Qué pasa? Más bien podemos ir avanzando, este, chicos Las dos menciones que faltan Por favor, ¿no? Digo, ¿no? Digo nomás Ah, la, la, la Ah, la, la Esa es la principal de contrato, chicos Por favor, a trabajar Un día, un día mi padre me dijo Los ciclos se cumplen, ¿ah? Los ciclos se cumplen ¿Sabes cuál es lo peor? Cumplir tu ciclo Pero Pero no con los procesos normales Sino que prácticamente te arrimen Eso es lo más triste El poder de batán Y yo nunca El poder de batán El poder de batán Que te arrimen nunca, Renzo Constante de todos estos males Pero siempre ponle las pilas, Carlonchito Y ponle energía A ese nuevo emprendimiento Que tendrás que conseguir Porque está que te va a decir De arranque aquí Así que vamos, Carlonchito Ponle, ponle Río Azulito Ah, no Río Azulito Mirá, mirá, mirá Más solano, más solano Oye, me pasan el reporte Que había una desgracia A ver,ate eso En la En la Panamericana Sur Ya después voy a contar, ¿eh? Porque ahora queremos pilas ¡Esto! ¿Río Azulito? ¿Qué? ¿Qué? ¡Río Azulito! ¡Ay! Muy río Pa, 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 vayan Atención a emprendedores de todo el Perú Gente pila Gente que quiere salir adelante Atención Prepárate Para esta campaña De fiestas patrias Porque ya sabes que puedes Ponerle las pilas a tu negocio Y ponerte las pilas tú también Con Caja Trujillo Ve y corre Solicita tu crédito Para estas fiestas patrias Por eso te digo Vítate de rojo y blanco Porque tú sabes que Caja Trujillo es la caja De los emprendedores pilas Eso, eso Río Azulito ¿Qué? ¿Qué? Río Azulito Bueno, ahora sí La canción de la granja La canción de la granja La rana y el güey La rana y el güey Se van a casar Te invitan a Es como de la hormiguita Y el elefante Sí Se va a empezar el registro público Y le dice a la hormiguita Le dice A ver, señor Sí, ¿qué quiere? La hormiguita dice No, la elefante dice Nos venimos a casar Nos vamos a casar Y el otro le dice Nos vamos Nos tenemos que casar O embarazado O embarazado Oye, Renzo ¿Te has puesto a pensar En cuántos memes hay? Oh, imagino que Mira, personalmente Yo que he entrado al Facebook En dos minutos He visto como 20 memes 20 memes ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Mira, hay de dinosaurio Tenemos de perrito Del gatito Oye, Renzo ¿Te has puesto a pensar Cómo pueden haber tantos memes En el mundo Y solo unas gaseosas Ahora guaraná? Tranquilo Carlonchito No te preocupes, por favor Eso es lo que tú piensas Pero lo que no sabes Es que ya salió La nueva guaraná Concordia Carloncho La de Tapita Verde ¿En serio? De Concordia Ay, ay, ay Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un break Un ratito Y vamos a comprar un ninta, Renzo Que estoy loco por probarla Calto que, Carloncho Además, el precio está buenazo ¿Cuánto? Solo un sol 50 por 750 mililitrazos ¿Un sol 50 por 750 mililitrazos? Fíjate, fíjate, fíjate Apura, Renzo Vamos a buscar la guaraná de Concordia La de Tapita Verde Gracias, guaraná de Concordia La de Tapita Verde Ay, ay, ay Rencito Winder ¡Dímelo, Carlos! Oye, Rencito ¿El grupo, grupo ¿Está pegando o no? Bueno, no está pegando Porque somos la orquesta, orquesta Orquesta es la orquesta En realidad La banda, banda No, orquesta es la orquesta, Carlonchito ¡Orquesta es la orquesta! Porque seguimos aquí ¡Fanas! ¡Hagamos! Ya le voy a dar una para mi Renzo Una para mi Renzo Una para mi, solo para mi Renzo Oye, Carloncho Gracias, gracias, mi amor Oye ¡Orquesta es la orquesta! 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 Oye, estoy escuchando doble audio, mi amor ¿Un cruceiro? No, perdón Quiero que me compare, muchacha Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que yo no puedo más vivir con ese amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Ay, amor! Y qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡De ti! ¡Ay, amor y gracia! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Oye, mi amor Yo quiero que me sientas Con la Perú ¡Ay! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacha? Pronto hacemos el lanzamiento oficial de Banda a la Banda ¡No! ¿Qué es la orquesta? ¿Qué es la orquesta? ¡Ay, ay, ay! Porque seguimos aquí ¿Por qué? Porque me encanta mi radio moda Me fascina el playlist variadito Como a ti también Si es una batería seria Y yo te cuento a ti Para los que de repente No son tan millennial Recordarán que hace ya unos años El minuto llamado de celular Te salió cinco luquitas, ¿ah? Pero ahora Si eres un buen prepago Solo recargando cinco soles Puedes estar comunicado ¿Adivinen cuánto? ¿Qué creen? ¿Dos, tres, cuatro días? No, ¡30 días! Y es que solo los chéveres Siempre tienen beneficios buenos Por eso Con prepago chévere Recarga, acepta y activa Y tus cinco soles Se convierten en cinco días de llamadas A todo el Perú Facebook, Twitter ilimitados Con 30 días de WhatsApp Además Chapa esta perlita, por favor ¿Ah? Tienes Facebook Messenger básico gratis ¡Gratis! ¡Wow! ¡Claro! Así que ya lo saben, chicos Por favor, ¿ah? Prepagos hay muchos Pero chévere Soy yo Cámpiate, claro, ya Vale, de recargas para El 31 de julio del 2019 Aceptando mensajes de activación Por cinco soles Obtienes llamadas nacionales Facebook Messenger básico Vale hasta el 31 de diciembre del 2019 Restricciones en claro.com.pe No te olvides del slash prepago chévere Tío, nosotros regresamos mañana El combo completo El que te quita la tristeza El que te quita el aburrimiento El que te da purita diversión Y puro pico y placa también Un poquito Para dar bariadito Bariadito Un besante, cuídate höher Un besante, cuídate höher Un besante, cuídate höher Un besante, cuídate höher Moda, moda Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, ven Véjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que sabe Moda ¡Gracias!